también los daba adelante. Gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes, padres y madres de familia del SUSIC número dos, Miguel Bernal, sean bienvenidos a esta primera sesión en la cual nosotros nos acercamos de algún modo con ustedes para que conozcan la nueva escuela en donde estaremos recibiendo a sus hijos y que tendrán una trayectoria académica dentro del Instituto Politécnico Nacional. Sean bienvenidos, papás, mamás, en verdad es un gusto estar esta mañana con ustedes. Y para iniciar, me voy a permitir presentarle a las autoridades que nos acompañan esta mañana para después pasar a una serie de presentaciones en donde ustedes conocerán las cosas más importantes y relevantes de lo que es el CECID y de que deberán de conocer para ir a través de esta trayectoria en el acercamiento y el acompañamiento de sus hijos y sus hijas. Entonces, me voy a pedir presentar, está con nosotros el director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Número dos, Miguel Bernal, el maestro en educación, Pedro Lule López. Maestro. Un gusto más de menos lado. Muy buenos días, padres de familia. Los saludo con mucho aprecio, con mucho respeto. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias, maestro. También nos acompaña el subdirector académico del CECID dos, el maestro en ciencias, Gilberto Andrés Flores Flores. Muchas gracias, padres de familia de nuevo ingreso. Bienvenidos a su nueva casa. Gracias, maestro. También está con nosotros el subdirector de servicios educativos e integración social, el maestro en educación, José Luis Morales Gaspar. Maestro. Gracias, maestra. Muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta plática. Esperemos que sea de mucha ayuda para esta nueva fase de sus hijos. Gracias. Gracias, maestro. Y bueno, también está con nosotros la subdirectora administrativa y terina, la licenciada Gisela Díaz Aparicio. Maestra, buen día. Buenos días. Buenos días, padres de familia. Mucho gusto. Estamos aquí para atenderlos. Muchísimas gracias. Con ellos los acompañan sus jefes y de departamento, sus jefas de departamento que conocerán en un momento y que están a cargo de muchas de las funciones que ustedes deberán de conocer dentro de nuestro CECID número dos. También nos acompañan dos personas muy importantes que llevan proyectos dentro del instituto, que son un son programas que sirven para ustedes y para sus hijos e hijas. Y también está como parte de la representación de los padres de familia, la señora Karina Rojas García, quien está, es parte de la parte de la comisión de padres de familia. Señora Karina, buen día. Buen día. Buen día a todos, papás. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, papás. Vamos a iniciar con esta presentación. Vamos a comenzar con la presentación de la parte directiva, de la parte de la dirección. Para ello me voy a permitirle compartir o cederle la palabra al maestro en educación, Pedro Lulel López. Maestro, adelante. Un gusto, maestra Merolaba. Muy buenos días. Si me apoyan con la presentación, de favor. Muy buenos días, padres de familia. Es un gusto saludarles. De verdad, es un orgullo. Vamos a tener la oportunidad ya después de esta pandemia, con tantas situaciones tan complicadas que se han vivido al interior de este país, de esta ciudad y por todo el mundo con esta pandemia. Pero bueno, siempre la parte humana, el contacto es importante. Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y mostrarles la grandeza que tiene el Instituto Politécnico Nacional, la grandeza que tiene este centro de estudio, su casa, el cual los recibe con los brazos abiertos. Tendremos la oportunidad el próximo sábado de vernos de manera presencial, saludarnos ahí de puñito, con toda la sana distancia y que ustedes conozcan la institución que les abre sus puertas para formar grandes seres humanos y grandes profesionistas como es esta vocacional. ¿Para qué sigue? De favor, Misa. Y precisamente en esa formación, ustedes el día de hoy se van a dar cuenta cuál es la razón de ser, cuál es la esencia de este instituto, por qué fue fundado en el 36 con una, con un solo objetivo. Si bien era toda la parte de preparar seres humanos, preparar grandes profesionistas, que salieran a trabajar, que tuvieran esos conocimientos, esas habilidades y poder desarrollar un país y, bueno, irnos superando, irnos superando en la parte tecnológica. Y es por ello que ahí el Instituto Politécnico Nacional surge, surge a raíz de esta necesidad. Con esos grandes visores que tenía nuestro México, el presidente Lázaro Cárdenas, Juan de Dios Batis, Miguel Bernal, y bueno, se enlaza con un solo objetivo que es la razón de ser, que es el lema de la técnica, el servicio de la patria. Y ese es el objetivo de este instituto, como bien lo dice ahí la diapositiva, servir a la sociedad mexicana. Estos politécnicos son personas capaces de atender, de resolver, tenemos que trabajar también la parte ética, la parte cívica, basta de tanta violencia, etcétera. Y bueno, han llegado a la casa rectora, la mejor casa en cuestión tecnológica, y ustedes lo van a ver, porque siempre respaldamos este comentario. Seguimos, mis. ¿Quiénes son los culpables, padres de familia, que todo esto fluye en el CECIT2? Pues bueno, es el cuerpo directivo que enlaza toda la parte académica, toda la parte administrativa, toda la parte de servicios, parte de seguridad, parte de la salud, etcétera, que todo gira alrededor de lo académico. ¿Para qué? Pues para el logro de los objetivos y llegar a buen puerto en cuanto a lo que es la formación de sus hijos. Siéntanse con esa tranquilidad, con esa confianza, que en este viaje que emprendemos el día de hoy, en el CECIT2, y el próximo lunes ya recibimos a sus hijos, será un viaje placentero, lleno de conocimientos y habilidades, y les estaremos entregando en tres años esos seres humanos y esos grandes politécnicos con habilidades y conocimientos para la vida, para el logro de sus objetivos y para el logro de los objetivos para este país. Ellos son el subdirector académico, el maestro Gilberto en ciencias, Andrés Flores Flores, y bueno, con todo su equipo de trabajo, el cual yo le pediría de favor me ayudar a presentarlos. Es importante que ustedes conozcan a todos los funcionarios, ellos llevan un papel vital, es la columna vertebral de este CECIT, donde ellos, cada uno de sus funciones se va sumando, ¿para qué? Para obtener lo que ya les he platicado, que es la educación de sus hijos. Conózcanlo, en algún momento van a poder trabajar con ellos, en algún momento van a requerir de ellos, y es importante que los ubiquen y sepan dónde, dónde están dentro del plantel. Maestro Gilberto, de favor. Sí, muchas gracias, maestro Lule. Bueno, pues yo tengo a cargo la subdirección académica de la escuela, que pues es el eje que mueve a toda la parte de los contenidos, de los profesores, y de por qué las calificaciones que sus hijos obtienen, ¿no? Para esto, pues contamos con un cuerpo que me acompaña, compañeros muy capaces, yo les voy a ir pasando la palabra para que ellos se presenten, ¿verdad? Y que también los padres de familia que nos acompañan, pues los vayan conociendo, ¿verdad? Está con nosotros la maestra Carlita, por favor adelante, maestra, si están amables. Hola, buenos días, gracias maestro Gilberto. Yo soy Carla Montes de Oca, yo soy jefa de servicios académicos, y pues llevo los programas de proyecto habla, tutorías, entre otras cosas referente a los docentes. Muchas gracias y mucho gusto. La maestra Salomé, por favor, si es tan amable. La maestra Salomé es la encargada de todas las unidades de aprendizaje del área humanística. Parece que está teniendo un poquito de problema de conexión, a ver si en el transcurso de la sesión se puede conectar, ¿verdad? Continuamos con el maestro Matehuala, que lleva una parte muy importante, que son las unidades de aprendizaje básicas, ya que estamos en una escuela de ciencias físico-matemáticas. Adelante, maestro Matehuala, por favor. Buenos días, padres de familia, bienvenidos. Estamos para apoyarles en este primer ingreso de sus hijos en las materias de matemáticas e informática. Para todo lo que necesiten, estamos aquí dispuestos a apoyarles. Bienvenidos. Muy bien, sigue el maestro Miguel Ángel Villarreal, que lleva todas las unidades de aprendizaje relacionadas con el área tecnológica. Sí, muy buenos días, padres de familia. Estamos para servirles la factura del departamento de área tecnológica. Gracias. Continuamos con la maestra Guadalupe Carrillo, que lleva una parte muy importante, ya que nosotros tenemos una carrera que también es virtual, y que bueno, que va dándole este empaque al instituto en esta área, que también pues estamos ya incursionando, ¿verdad?, de manera muy exitosa. Adelante, maestra Lupita, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Guadalupe Carrillo y soy la jefa de la unidad de tecnología educativa y campus virtual, y yo apoyo con algunas plataformas que el instituto pone a disposición para consulta de contenidos para sus hijos y que puedan aprender y tengan más recursos para este proceso. Bienvenidos. Muy bien, continuamos con el maestro Rubén Tobilla, que lleva una parte que es necesaria en el instituto y que nos ha dado la posibilidad de poder desarrollar e inventar para la sociedad y la humanidad, ¿verdad?, que es la investigación. Adelante, maestro Rubén Tobilla. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días, padres de familia. Mi nombre es Rubén de Jesús Tobilla Quesada y estoy a cargo del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Bienvenidos. Muy bien, también nos acompaña la maestra Tania Silva, que ella lleva el Centro de Lenguas Extranjeras aquí en la escuela y que es un servicio que se les proporciona a ustedes aquí en la escuela se da los días sábados. Por favor, maestra Tania, si es tan amable. ¿Qué tal? Muy buenos días, padres de familia, sean bienvenidos y nuevamente me presento, porque ya lo hizo el maestro Gilberto, con el fin de ofrecerles el servicio de lenguas extranjeras, inglés, francés y cursos de certificación. Más adelante platicaremos al respecto. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias, maestra Tania. La maestra Tania en este momento está laborando en la escuela, dado que los cursos de CELEX ya también ya entraron en operación presencial, ¿verdad? Bueno, pues este es el equipo de trabajo con que cuento. La verdad es un grupo de personas, todas muy comprometidas, que son especialistas en las áreas que manejan y que obviamente padres de familia pues están a la disposición para el servicio educativo que van a recibir sus hijos a partir de Luis. Bienvenidos, ya tendremos oportunidad de platicar en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gilberto. Maestro José Luis, de favor, si me apoya. Con gusto, maestro. Muy buenos días a todos ustedes, padres de familia y alumnos que nos están sintonizando en este sábado. Me presento como el subdirector de servicios educativos e integración social, José Luis Morales Gaspar. De igual manera, esta subdirección está constituida por cuatro grandes departamentos y dos áreas auxiliares. En el primer momento vamos a presentar a la maestra Nadea Denise Ogedal Linares. Maestra. ¿Qué tal? Muy buenos días, padres de familia. Sean bienvenidos. Yo soy la maestra encargada del Departamento de Extensión de Apoyos Educativos y a cargo tengo cuatro áreas, que sería titulación, servicio social, becas y visitas escolares. Gracias. Gracias, maestra. A continuación, el maestro en ciencias, Juan Carlos Galloso Martínez. Buenos días a todos, bienvenidos al CECID número dos, me presento, soy el maestro Juan Carlos Galloso Martínez y soy el responsable del Departamento de Gestión Escolar. Gracias, maestro. A continuación, la licenciada Karen. Gracias, maestro. Buenos días a todos, bienvenidos. Soy la licenciada Ana Karen Castillo Pérez, jefa de la Unidad Politécnica de Integración Social. Gracias, maestra. Y por último, el cuarto de los departamentos, Servicios Estudiantiles, doctora Berenice. Hola, buenos días. Soy Berenice Ríos, jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles. Tengo a mi cargo el área de biblioteca, actividades deportivas, difusión cultural y servicio médico. Bienvenidos. Gracias, doctora. Y como les comentaba también a sus hijos en las sesiones presenciales, también tenemos trabajando con la subdirección, el área de apoyo psicológico y a la red de género. Maestro, será todo por mi parte. Muchas gracias, maestro José Luis. Licenciada Gisela, por parte de la subdirección administrativa, por favor. Gracias, maestro. Buenos días, padres de familia. Yo soy la subdirectora administrativa, ¿sí? Tengo a mi cargo a tres personas muy capaces para realizar el trabajo administrativo y de servicio para la escuela. Primeramente tenemos al maestro Luis Jaime, que es el jefe del Departamento de Capital Humano. Adelante, maestro. Gracias, maestra. Buen día. Bienvenidos, padres de familia, a una nueva ciclo de escolar en sus hijos. Estamos a la orden. Como dijo la maestra, estoy al frente del Departamento de Capital Humano. Gracias. Gracias, maestro. También tenemos en la parte de recursos financieros a la contadora Ana Lilia Galicia. Adelante, maestra, por favor. Buenos días. Bueno, tiene, estuvo un problemita la contadora. En ese. Madres de familia esperando con sus donativos. Gracias, maestra. Y bueno, también, tenemos el Departamento de Recursos, Materiales y Servicios, el maestro Millán. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Quisela. Buenos días, estimados padres de familia. Yo tengo a mi cargo todo lo referente a proveer materiales, equipos y servicios. Entre ellos incluyen mantenimiento de la escuela y todos los servicios de limpieza. tener la escuela en condiciones óptimas para que sus hijos se desarrollen lo mejor posible. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, esta es la parte de la subdirección de servicios que mantiene muy linda la escuela. Gracias a sus donativos, gracias a la parte presupuestal que tenemos por parte de este de gobierno federal y de los autogenerados. Gracias. Muchas gracias, licenciada, padres de familia, y por parte de la de la dirección que la encargada precisamente de dar la supervisión, la conducción a estas tres subdirecciones. Y bueno, es importante que ustedes conozcan cada una de estas áreas de estos departamentos, porque ahorita que les muestran a ustedes la presentación, tengan ustedes la claridad y un poquito más del objetivo de los trabajos que se desarrollan. Con nosotros, en la parte de la dirección, pues, está la maestra Minoslava, que es la parte de la CG, todo lo que es seguridad. Mis. Gracias, maestro. Pues, papás, mamás, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Ya como lo vieron, son la maestra Minoslava Valdés Gómez. Estamos a cargo de la coordinación de enlace y gestión técnica en un trabajo colaborativo entre la dirección y los departamentos, y de algún modo estamos como responsables del área de COSECOVID, que está relacionada con la seguridad y la prevención dentro del plantel. Pues, muchas gracias y bienvenidos. Maestro, gracias. Tenemos también a la parte de la U de Unidad Informática, vital a tecnología, el internet, ¿verdad? Padres de familia en estos tiempos. Maestro Salomón, de favor. Hola, ¿qué tal, papás? Compañeros, buenos días. Muchas gracias, maestro. Pues, este, me presentan ustedes, papás. Soy el ingeniero Salomón Alarcón Dávila. Soy el encargado, soy el jefe de la unidad informática y somos los encargados de toda la conexión acerca de internet y voz y acerca de todos los equipos que se presenten, todos los equipos de cómputo que están en la escuela. Y pues, bueno, estamos aquí para servirles con mucho gusto. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Salomón. Y padre de familia, dos figuras importantes al interior de de la función de este CECID, en la parte administrativa nosotros, el manejar las estrategias, manejar todas esas dinámicas que nos permitan llegar a los objetivos y cómo bajar, cómo vertir la comunicación hacia ustedes. Tenemos dos figuras muy importantes, que es el la mesa directiva y el taller para padres. En la parte de la mesa directiva, que ustedes la van a conocer ahí en ese trabajo, en ese acompañamiento con ustedes, está con nosotros la señora Karina Rojas, por favor. Hola, muy buenos días, papás. Mi nombre es Rosa Karina Rojas García, soy la presidenta de la mesa directiva, y bueno, yo estoy a cargo de estar en contacto con ustedes. De hecho, vamos a tener una dinámica para que el mismo día que les asignen su grupo y su turno, puedan registrarse en un link para que tengamos esa comunicación de inmediato. Y está formada también por diferentes papás, o sea, un grupo de papás precisamente. Este trabajo no se hace sola, se hace precisamente con un equipo de papás que lo personal, mis respetos, todos los papás que apoyan, lo agradezco enormemente. Y pues bueno, esperando que ya más adelante se sumen también los de nuevo ingreso. Bienvenidos, papás, esta es su casa. Muchas gracias. Gracias, señora Karina. Y bueno, padres de familia, algo que viene importante es la salud mental, ¿verdad? La emoción, ese equilibrio con estos adolescentes. Y bueno, nosotros, padres de familia, no traemos un manual, un librito abajo del brazo que nos diga cómo ser padres. Hay un excelente acompañamiento en la parte administrativa de comunicación con la señora Karina, y un excelente trabajo que se hace con la maestra Yuri, con el taller para padres que, bueno, más adelante la maestra Yuri, para no quitarle la previncia por ahí de la información. Pues ella lleva toda esa parte psicológica, el acompañamiento para ustedes los sábados. Maestra Yuri, adelante, por favor. Fresca mañana para todos ustedes, padres de familia. Yo soy su cobijita. Yo soy esa parte amable que les va a ayudar a darles recursos para acompañar a sus hijos. Lo veremos más adelante. El reto no es entrar, sino que salgan. Y bueno, ese es el fin, ¿no? Estar en el barco de ustedes para que los jóvenes lleguen a Puerto Seguro y primeramente, en tres años, se vayan a la superior y a una ingeniería, el cual es el sueño de todos ustedes y de nosotros también. Bienvenidos. Gracias, Masha. Yuriko, bueno, padres de familia, conocen a todo el cuerpo directivo, todos los que los vamos a acompañar en este viaje. Continuamos con la presentación. Continuamos, de favor. Y pues bueno, padres de familia, muy brevemente ya para cerrar en esa organización, en esa planeación de esta reunión. Este es un trabajo muy importante, padres de familias, el Instituto Politécnico Nacional, es una casa de prestigio con un nivel académico excelente, de alta calidad. Y bueno, ¿para ello qué requerimos? Si ustedes ven todo este cuerpo colegiado, con este acompañamiento de psicología de padres de familia, la parte administrativa, pues bueno, necesitamos hacer un tridente por ahí, padres de familia. Ustedes también ya son politécnicos en ese tridente, donde yo necesito que trabajemos de una manera veraz, oportuna, tener una comunicación directa, un acompañamiento. Ustedes recuerden que si bien el CECID 2 va a ser su segunda casa, pues la primera, la escuela, la primera es la casa, ¿no? Entonces desde la casa viene la educación, yo requiero de un compromiso con ustedes, que trabajemos entre padres de familia, trabajemos entre maestros, entre autoridades, y en ese tridente pongamos en medio a nuestro estudiante, y todos en la misma línea, en la misma claridad, checando la parte académica, la parte emocional, hay que tener mucho cuidado ahí, con la parte de la responsabilidad, de la disciplina, bueno, todo eso que debe tener nuestro estudiante politécnico para poder lograr al final, en ese compromiso, en esa comunicación, en el interés, por ahí la siguiente semana los vamos a citar en la escuela, yo sé que sábado hay partidos, yo sé que tienen compromisos, pero recuerden ustedes que son sus hijos, y es lo más valioso, y la educación es el mejor legado que le pueden dejar, siéntanse orgullosos, padres de familia, acompañen a sus hijos, si sus hijos entraron a este CECID, y entraron al politécnico, si el politécnico es buena institución, quiere decir que ustedes son los mejores, son los mejores sus hijos, siéntanse orgullosos de este logro, y bueno, ahora viene la tarea más importante, esa responsabilidad es de todos, padres de familia, ustedes, que nos acompañen con la claridad, que conozcan al mínimo dónde está la escuela de sus hijos, qué unidades de aprendizaje lleva, y de repente, pues hay que revisar las tareas y platicar con ellos, en ese tridente que es familia, estudiantes y CECITOS, juntos vamos a lograr formar un gran politécnico. Continuamos, mis de favor. Y bueno, ¿qué es lo que queremos, o qué es lo que espera nuestra sociedad México para, de estos politécnicos? Pues que tengan estos jóvenes un crecimiento personal para atender todas las necesidades con una madurez, una autorrealización, y sobre todo que concluyan un bachillerato bivalente, sea que se incorporen al campo laboral o a nivel superior, pero sobre todo, que ellos sean los que el día de mañana le den el crecimiento a nuestro México. Pues muchísimas gracias, padres de familias, por su atención, sean ustedes bienvenidos, estoy a la orden, están las puertas abiertas, y juntos en este barco, lo vamos a llevar a buen puerto, y todo, y todo, grábenselo de favor, en beneficio de sus hijos. Bienvenidos, gracias, no se me lo hablaba, de mi parte es cuanto. Gracias, maestro, no sé si gusta, hay una parte de lo que es seguridad, la platicamos al final. Ahí me ayuda usted, mis, en toda la parte de la... Sí, claro, nada más estaríamos hablando de tres aspectos importantes, que una es que conozcan los horarios de ingreso al plantel, es muy importante, papás y mamás, para el turno matutino, los horarios son de 6.30, 8.30 horas, para el ingreso, después de esa hora, de las 8.30 ya no puedan ingresar, salvo que tengan una clase en específico a las nueve de la mañana, o después, y el turno vespertino, inicia su ingreso desde la 1.30 hasta las 4.30 que se cierran los portones de acceso. Es muy importante llegar a estas horas, portar su identificación, su hoja de inscripción, en donde se puede validar que se encuentran inscritos en el Instituto Politécnico Nacional, y en este caso, en el CESIP número 2. Por favor, ojalá puedan guardar y capturar la pantalla, papás y mamás, para que sepan los horarios que es de entrada. No hay entradas después de esos horarios, por favor, les pedimos que lleguen, hay tiempo de tolerancia, son dos horas, creo que es suficiente, entonces, la dejamos un momento, nada más para que ustedes la tengan presentes. En cuestiones de cosecovi y de las acciones que se hacen como medidas preventivas, tenemos tres acciones. Una es el operativo mochila, que se hace a través de, en el acceso, a través de, y al interior del plantel, y todos estos se hace de manera aleatoria, ¿sí? Tenemos lo que es el sendero seguro, en el operativo mochila ya les platicarán el próximo sábado cuál es el objetivo de este operativo mochila, pero pues bueno, sobre todo, como lo decimos, mantener y mantener una sana convivencia dentro del plantel. El sendero seguro, que es, y ya lo platicará un poquito más adelante en la nuestra directiva, ¿por qué? Porque ustedes son parte de este, de este trabajo colaborativo, en donde participan como mamás, como papás, en el cuidado y en la protección de sus hijos, a través de los recorridos que ellos hacen. Y finalmente, un listado de objetos que están prohibidos al ingresar al plantel. Voy a permitir pasar a la siguiente hoja, donde está este listado, si gustan, pueden capturar pantalla, pueden sacarle una fotografía, papás y mamás, y jóvenes que estuvieran acompañados. Es muy importante, estos elementos, o estos objetos, si son encontrados dentro de las pertenencias de los jóvenes, bueno, tendrán que ser canalizados al área correspondiente, y bueno, seguir los protocolos a los cuales se tendrán que seguir, dependiendo el tipo de objeto que sea, este, encontrado entre las pertenencias. Ninguno de estos está permitido, les pedimos de favor que revisen las cochilas de los jóvenes y este, y revisen que no traigan este tipo de objetos al ingreso del plantel. También les recordamos, papás, que hay que cuidarnos y protegernos en el ingreso de los planteles, o lo que les pedimos, no obstruir el acceso con el vehículo, hacer que los jóvenes bajen de manera cuidadosa y mantener el orden a las afueras del plantel. Tenemos una vialidad que es una vialidad primaria, en donde hay una circulación frecuente, y pues, bueno, la única manera de cuidarnos es ser precavidos y hacer las acciones de manera preventiva y con muchísimo cuidado. En el caso de seguridad, maestro, sería todo por parte de la dirección en conjunto con usted. Muchas gracias, adelante. Continuamos con la presentación, por favor. Claro que sí. Pues bueno, me voy a permitir ahora cederle la palabra al maestro en ciencias y maestro Gilberto Andrés Flores Flores, que está a cargo de la subdirección académica. Maestro, adelante, el micrófono es. Muchas gracias, maestra Miroslava. Estamos aquí con los padres de familia. Pues maestro, padres de familia, bienvenidos a bordo a esta aventura que se llama Boca 2. Sus hijos han entrado a una de las mejores escuelas en el aspecto del área tecnológica y de las ciencias físico-matemáticas. Antes que nada, pues los quiero felicitar por haber obtenido junto con sus hijos un lugar, ya que ustedes son parte muy importante de la comunidad politécnica y ustedes también forman parte ya ahora de esta comunidad politécnica. Por otro lado, también les quiero agradecer el que pues hayan confiado en el Instituto Politécnico Nacional y en nuestro CECI. Adelante la que sigue, por favor. Nosotros aquí en el Instituto Politécnico Nacional a nivel medio superior, tenemos uno de los modelos educativos que están más vigentes y que están más actualizados a las necesidades de la sociedad actual. Nuestro modelo educativo es un modelo flexible porque le permite al alumno poder ir transitar sobre lo que va a ser toda su trayectoria académica, incluso adelantando unidades de aprendizaje, si es que lleva muy buenas calificaciones, puede él hacer el bachillerato en menos tiempo, o si por la necesidad que requieran nuestros alumnos necesitan de más tiempo, pueden también acceder hasta nueve semestres para concluir el bachillerato. Entonces este sistema es flexible, que se adapta a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Una parte muy importante que es necesaria que ustedes conozcan es que nosotros independientemente de que les damos contenidos y les vamos dando a sus hijos todas las herramientas para cada una de las unidades de aprendizaje, estamos también enfocados en que los alumnos puedan desarrollar formas de pensamiento, que es lo que les va a servir tanto en su vida personal como para entrar a las universidades o en aspectos ya laborales. Entonces nuestros alumnos les vamos infundiendo por medio de todos los servicios que los maestros proporcionan, el pensamiento crítico, pensamiento analítico, lógico, el pensamiento de razonamiento, que sean creativos e innovadores nuestros alumnos, ¿para qué? Para que al final nuestros egresados, como lo han demostrado ya en el trayecto y en todo lo que es el prestigio que tiene nuestro Cecil Miguel Bernat, bueno, pues que normalmente son personas que se vuelven líderes, que son factor de cambio de la sociedad y que también son generadores de riqueza para nuestro país. Entonces bajo este esquema es en donde sus hijos se van a desarrollar durante todo este periodo que van a estar con nosotros, que está diseñado, vamos a decir, en su tronco de para que sea durante tres años. La que sigue, por favor. En este sentido, nosotros tenemos un modelo educativo que está basado en competencias con un enfoque del constructivismo, es decir, que nuestros alumnos van a ir desarrollando y van a ir ellos creando sus propios aprendizajes durante todo el proceso. Aquí los maestros se vuelven un acompañante, se vuelve una persona que los va a ir monitoreando en este proceso de aprendizaje. Y para esto nuestros contenidos están divididos en tres partes. La parte conceptual, que pues son los conocimientos que normalmente se dan en todos los sectores, ¿verdad? En donde estamos trabajando ahí para que nuestros alumnos tengan estos conocimientos necesarios que van a requerir tanto para entrar a las universidades y a nuestras escuelas profesionales, como para entrar a la vida laboral, ¿verdad? Porque recordemos que nuestro modelo es bivalente, es decir, por un lado van a estar estudiando un bachillerato general, pero por el otro van a estar estudiando una carrera técnica profesional. Entonces, bajo este esquema, pues se les va a exigir en ese sentido a sus hijos para que cumplan con estos dos ejes, que es lo que le da una diferencia con respecto a la oferta educativa de otros bachilleratos. En la parte procedimental, nosotros requerimos que nuestros alumnos, pues vayan conociendo todo el proceso. El chiste de esto es que sepan saber hacer. Es decir, no nos quedamos nada más en la parte donde nuestros jóvenes memoricen ciertos ciertos conceptos, sino que que sepan hacer para que puedan realmente entender de qué se trata lo que están aprendiendo y que lo puedan aplicar de manera inmediata. Ese es uno de los factores que caracteriza a este modelo educativo del instituto. Y también tomemos, tenemos la parte actitudinal en donde consideramos los valores que para nosotros son importantísimos y que reforzamos obviamente los valores que ustedes en casa ya, desde que sus hijos nacieron, pues han estado inculcándoles, ¿verdad? Y nosotros aquí lo reforzamos y también buscamos los valores que para nosotros son de alta jerarquía y que sabemos que los requiere todos los politécnicos. La que sigue, por favor. En este sentido, las competencias las tenemos divididas en tres partes. Tenemos, van a desarrollarse competencias genéricas que se aplican a lo largo de la vida y que, pues, nos van a servir a todo, a todos los que, los que estamos aquí como seres humanos para poder interactuar y convivir en todos los medios sociales a los cuales sus hijos vayan a llegar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la formación disciplinar, que son las unidades de aprendizaje que están relacionadas con las materias básicas, sobre todo, y humanísticas. Y por último, tenemos las competencias profesionales que están alineadas con esta, este bachillerato bivalente que ya les comenté, en donde lo que, lo que se busca es que sus hijos obtengan un título técnico profesional, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber hacer en cualquier situación para aplicar y que sean creativos nuestros alumnos, que también tengan una mentalidad flexible, que se vuelvan responsables y que vayan desarrollando habilidades y actitudes en todo este proceso para concluir con el, con un perfil de egresado que es único en el país, ¿verdad? Nosotros somos un, un, una fuerte educativa que es muy diferente y de muy alto nivel de lo que ustedes encontrarían a nivel medio superior en otros lados. La que sigue, por favor. En este sentido, nuestros, nuestros maestros, nos hemos ido capacitando desde el 2000, desde el 2008. Tenemos un, una metodología de aprendizaje que le llamamos proyecto aula. Ya a sus hijos les dimos una, una plática, ya estuvimos hablando de esto, y lo van a ellos a llevar a través de, de todos los procesos. Este proyecto aula son, son proyectos que nos permiten que nuestros alumnos obtengan aprendizajes a través ya sea de, de problemas, de, de resolución de problemas, o basado en realización de proyectos. Este proyecto aula también busca tener una visión colaborativa en donde los alumnos participen y puedan ir desarrollando el trabajo en equipo, que es muy importante, ¿verdad? Así como también el que puedan ellos interactuar y, y explicar todo lo que han ido ellos desarrollando, que tengan facilidad de palabra, que puedan comunicarse con, con los diferentes niveles, ¿verdad? Y, y que sepan platicar con cualquier persona con la cual ellos vayan a, a tener contacto, ¿no? Ya sea de un nivel educativo muy alto o de cualquier otro nivel educativo, ¿no? Entonces, el proyecto aula es un trabajo transversal que va a llevar estos, nuestros alumnos a través de todo el semestre. Entonces, es importante que ustedes estén pendientes porque el trabajo se realiza desde el inicio y los productos finales, pues, se entregan después de que ya se cumplieron las dieciocho semanas. Entonces, los jóvenes que por alguna razón no van avanzando de manera sistemática este, este proyecto aula, pues, no lo pueden realizar en, en, en una semanita ahí que, que falte para entregar el definitivo y, y bajo esta circunstancia, es importante que ustedes estén pendientes de que sus hijos lo vayan haciendo paulatinamente, ¿verdad? Entonces, es una de las, de los puntos que, que nos caracterizan y que ha dado muy buen resultado al instituto en el sentido de que a partir de que se, se introdujo, se introdujo el proyecto aula en el modelo educativo, pues, nosotros sí vimos ese, ese cambio radical de nuestros alumnos siendo más analíticos, más propositivos, hablando, expresándose, es decir, es un, es un nuevo politécnico que está dándole respuesta a las necesidades de la sociedad. Entonces, hay que estar muy pendiente del proyecto aula. También yo les aconsejo que, que busquen que sus hijos tengan metodologías de estudio, porque en la plática que, que observamos, que tuvimos con ellos, muy pocos alumnos levantaron la mano que tienen dentro de esta metodología, el, el llevar una agenda de tareas, ¿verdad? Y si no, no, no estamos organizando el tiempo, pues, quiere decir que, que no hay nada más para, para estar ellos teniendo esta metodología, esta metodología de estudio, porque se van a enfrentar a unos retos muy importantes dentro de la escuela, ya que nosotros somos, somos una escuela de alto rendimiento académico. La que sigue, por favor. En este sentido, tenemos el programa institucional de tutorías para llevar un acompañamiento de, de sus hijos en este proceso, ¿no? Y se divide en varias partes, ¿no? Tenemos la, la tutoría de recuperación académica, que son alumnos que, que ya por desgracia, este, no están cumpliendo con los requisitos marcados en nuestro reglamento para, para poder continuar, para reinscribirse a los siguientes semestres. Y bueno, pues sí, los atendemos y buscamos estrategias para que estos jóvenes se puedan recuperar y se vuelvan a, a, a incorporar a sus actividades junto con los demás compañeros. En este caso, cuando tenemos recuperaciones académicas, aquí los jóvenes tienen que empezar a utilizar lo que le llamamos esta flexibilidad en donde ya requieren más de los seis semestres, ¿verdad? Que, que llevamos de los tres años. Tenemos también tutorías de regularización académica en donde nuestros maestros tutores ya identificaron a los jóvenes que están empezando a tener cierta fragilidad académica, pero que están inscritos. Y también tenemos en la figura del, del profesor tutor grupal, que es muy importante dentro de la escuela porque pues es la interacción que nos permite comunicarnos con ustedes. El próximo día sábado, que nos hagan favor de acompañarnos y que ya van a poder entrar a las instalaciones y conocerlas. El quien los va a atender en los, por grupo, va a ser precisamente nuestro profesor tutor, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros establecemos este contacto con ustedes para poder conocer cuáles son los temas que, de, de interés que ustedes tienen, ¿verdad? Y darles un, un servicio adecuado. También para el alumno tenemos la tutoría individual en donde se les atiende de manera más particular a los jóvenes y se les canaliza las diferentes áreas que pueden ser académicas, ¿verdad? Si, si se observa que la problemática está en ese sentido y que en alguna unidad de aprendizaje, bueno, no se están teniendo los resultados adecuados, pero también se pueden canalizar a través de los programas de orientación juvenil a las diferentes instancias, porque sabemos que el problema de la reprobación en este país es un problema multifactorial. Entonces, la escuela atiende este asunto de otra, de, de manera integral, ¿no? Ya habrá momentos para que el maestro José Luis Morales, este, toque este punto, ¿no? Y también tenemos la tutoría entre parece, es decir, jóvenes que están en semestres superiores, que ya los tenemos detectados como jóvenes de buen rendimiento académico, que les pedimos a través de este programa que les den asesorías y que les den, pues, esos tips a veces de, de cómo estudiar, de cómo, de cómo llevar los diferentes temas que se van presentando, ¿no? Y entonces, un alumno a través de que está siendo monitoreado, obviamente, por profesores, no, no están solos los jóvenes, sino que ellos están atrás de ellos, están los maestros, ¿verdad? Van tratando de que a través de esta comunicación entre sus mismos compañeros puedan también ayudar a que los, a que los jóvenes salgan adelante. La que sigue, por favor. En este sentido, bueno, pues, ustedes van a empezar a notar cambios muy importantes en sus hijos, que, bueno, pues, van a observar que efectivamente sus hijos están en una escuela, en lo que buscamos es tener, primero que nada, grandes personas, y para esto ustedes van a darse cuenta que sus hijos van a tener poco tiempo para, para otras actividades, porque van a ser absorbidos por todo este proceso, ¿verdad? Y los vamos a tener haciendo, pensando, indagando, investigando, socializando, porque también esto es algo muy importante. Van a ustedes a encontrar, habrá un joven que les va a argumentar ciertas situaciones que a lo mejor antes, este, en casa no lo veían, ¿verdad? Y que, bueno, es importante que ustedes estén conscientes de que es parte de este desarrollo, porque, porque ya es un joven, ya no es un infante, y está en otro proceso, ¿verdad? Van a tener que crear, porque nosotros queremos que sean muy, muy creativos, que sean personas que innoven, ¿verdad? Los van a ver que ya debatan, y obviamente, pues, como todo politécnico, se vuelve una persona productiva e innovadora, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es lo que ustedes van a ver en sus hijos, y si lo, lo detectan rápidamente, bueno, pues, quiere decir que vamos por el camino correcto. La que sigue, por favor. Bueno, pues, aquí voy a tocar un punto que es importante, ¿verdad? Estas son las fechas, lo que ustedes ven ahí. Nosotros dividimos el semestre en tres evaluaciones, eso es lo que sus hijos van a tener en este tema. La primera evaluación va a ser muy prontito llegando, del 22 al 26 de septiembre. Ya los maestros tienen que estar registrando esta primera evaluación. Ya los maestros saben, va a ser una evaluación muy corta, en donde prácticamente vamos a estar también pendientes de las evaluaciones que se hacen de diagnóstico al principio del semestre. Estas evaluaciones diagnósticas no tienen un valor en cuanto a la calificación final. Sin embargo, pues, le dan al profesor todo el panorama para saber en qué condiciones están llegando sus hijos. Pero esta primera evaluación del 22 al 26 ya cuenta. La siguiente evaluación va a ser del 7 a 9 de noviembre, es cuando los maestros ya registran, normalmente empiezan un poco antes de estas fechas, y del 20 al 22 de diciembre. Después de estas tres evaluaciones, los profesores tienen que hacer un análisis sumativo, porque cada evaluación, la primera, la segunda y la tercera, tienen valores porcentuales, no todos los maestros promedian. Voy a poner rápidamente un ejemplo, en la primera evaluación puede valer un 20%, por lo tanto, si el alumno se saca 10, lo que está obteniendo de la final son dos puntos. Si la segunda evaluación vale el 30%, el alumno está obteniendo de su evaluación final tres puntos. Y si la tercera evaluación vale el 50% y se saca 10, lo que está obteniendo son cinco puntos. Si sumamos la primera, la segunda y la tercera, ya nos da la calificación final, por eso le llamamos evaluaciones sumativas, no son promedios, entonces hay que tener cuidado con esto, porque empiezan a sacar calificaciones muy altas al principio, pero los valores porcentuales de estas evaluaciones son bajas, y entonces lo que están obteniendo de la final es poco puntaje. Entonces hay que estar en las tres evaluaciones con todas las pilas, con todo el deseo para poder estudiar. Si después de estas tres evaluaciones lo que obtuvimos fue un NP, quiere decir que el alumno no entregó realmente lo que el profesor estaba solicitando. Nosotros queremos que el alumno entregue evaluaciones que son sus referencias de que está cumpliendo y que son evidencias de que efectivamente está trabajando. Entonces el NP no presentó y quiere decir que no hay una correlación entre lo que se está pidiendo en clase con lo que el alumno está entregando. Lo mismo pasa con las evaluaciones del 0 al 5. Todas estas evaluaciones no cumplen con los mínimos requisitos que los profesores. Les van a ir diciendo a sus hijos desde el principio, están en un encuadre y les dicen cómo y qué es lo que ellos pretenden que lleguemos como objetivo final. Entonces hay que tener mucho cuidado de no estar en estos dos rubros de NP o de 0 a 5, porque esto significaría que la unidad de aprendizaje está no acreditada. Cuando tenemos las evaluaciones de 0 a 10, las evaluaciones ya están acreditadas. Entonces, después de que ya sabemos cuáles son las finales, existe una evaluación extraordinaria que es poco utilizada por los alumnos y que de veras es una de las formas de evaluar más modernas que existen en el mundo y nuestros jóvenes a veces por flojera o por ya no seguir estudiando ya no lo hacen. Si el alumno tiene una calificación no acreditada y se presenta al extraordinario, ahí puede mejorar su calificación y aprobar mínimo con 6. Pero también puede ser un alumno que tenga un promedio o una calificación baja de 6, de 7 y ahí tiene la posibilidad de subir esta evaluación y no lo hacen a veces nuestros alumnos y es un error que se comete porque tienen la posibilidad de mejorar en la evaluación extraordinaria. Entonces, en este sentido, si el alumno vamos a suponer tiene un 6 de calificación final y realiza el extraordinario y obtiene un 8, obviamente sube su calificación porque siempre se le va a considerar la de mayor valor. Si al revés, ya el alumno tiene un 6 de calificación final y obtiene una calificación de 4, de 5 y no aprueba, mantiene su 6 porque siempre el sistema le va a conservar la de mayor valor. Entonces, bajo esta situación es muy importante que mejoren sus promedios porque para entrar a las carreras técnicas, los que van a escoger primero son los que tengan mayor calificación después de sus dos primeros semestres. Entonces, en este sentido, es muy importante que los jóvenes suban su promedio porque están entrando en una competencia directa entre todos y tenemos carreras que tienen más preferencia que otras y que se llenan primero. Y si llegan con promedios bajos estos jóvenes a este segundo semestre, pues cuando ellos quieran escoger carrera, se puede dar el caso de que ya no haya lugar por la cual ellos entraron aquí. Y a esto ya se los explicamos a sus hijos también. Posteriormente, también es importante el promedio porque en las escuelas superiores hay una regla de que si tiene un alumno menos de 6 puntos, o sea, tiene menos de 7 de promedio, 6 punto 999, ese alumno ya no tiene ni derecho a hacer la evaluación para entrar a una escuela superior. Entonces, ahí vemos la importancia de mantener un promedio alto también. Después de la evaluación extraordinaria, tenemos dos evaluaciones a título normalmente. En este caso les ponemos la primera, que es la evaluación a título de suficiencia del 17 al 21, y la tienen que presentar los alumnos que hayan quedado entre el NP y del 0 a 5. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa unidad de aprendizaje, después de todo el proceso, sigue en estado de no acreditada. Y para poder reinscribirse a los siguientes semestres, hay requisitos en cuanto al número de créditos que deben de tener los jóvenes aprobados. La que sigue, por favor. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco su atención, padres de familia. Les reitero mis felicitaciones. En próximos días vamos a hacer una encuesta para sus alumnos, en donde vamos a conocer las preferencias que ellos tienen, de por qué entraron al CESID. Lo vamos a hacer a través de la unidad de aprendizaje de orientación educativa. Nos van a estar ayudando ahí las maestras y los maestros de orientación. Y sí les pedimos que pues nos apoyen para que los jóvenes pues cuando les demos los datos de las ligas, lo realicen, porque nos da información muy importante para saber hacia dónde tenemos que dirigir a nuestra querida Boca. Dos bienvenidos y muchas gracias por su atención. La que sigue, ya la pueden. La que sigue. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, vamos a... Perdón, perdón, Miros, perdón, ya está la maestra Anita Salomé, me gustaría que se presentara. Ella es la jefa de las unidades de aprendizaje del área humanística y que tenía problemas de comunicación. Perdón por la interrupción. Maestra, te le damos unos segunditos para que la conozcan los padres de familia. Muchas gracias. De verdad, disculpenme, pero ya estamos aquí. Yo soy la profesora Ana Salomé Carrasco Enríquez para servirles. Yo soy jefa del área humanística y bueno, pues como les había comentado a sus hijos, sean bienvenidos y estamos aquí para trabajar arduamente codo a codo con ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, arquitecto. Sean bienvenidos. Hasta luego. Perdón por la interrupción. Adelante, maestra Miros. No, no se me preocupen, maestro. Es importante que conozcan y ubiquen a los diferentes encargados de las áreas, sobre todo en la parte académica. Digo, no es que vayamos a tener situaciones, pero es importante siempre saber con quién dirigirse, de quién hacer cárcel. Y pues bueno, vamos a continuar. Sería en este momento que le cederíamos la palabra a la maestra Tania Silva, quien es la encargada y responsable de lo que es llevar el CELEX. Nos quiere presentar. Maestra Tania. Sí, gracias, mis buenos días nuevamente, padres de familia, sean bienvenidos. Sean bienvenidos a esta exhortación, a esta motivación para hacerles llegar a sus hijos que estudian en el Instituto Politécnico Nacionales de lunes a sábado y en algunos semestres de lunes a domingo. Y eso implica considerar los cursos extracurriculares de lenguas extranjeras, que la verdad es un honor pertenecer a esta parte de la escuela y en las cuales los invitamos a que estudien inglés, francés y si ya tienen conocimiento y están listos para una certificación, tomen el curso para certificarse. ¿Por qué inscribirnos a los cursos extracurriculares de lenguas extranjeras? Porque si no, el día de mañana no te vas a poder titular. El día de mañana sus hijos no van a poder egresar del Instituto Politécnico Nacional por no tener un idioma. ¿Por qué? Porque hay programas de movilidad académica en nivel superior que nos piden dos idiomas. Uno al nivel B2, como lo rige el marco común europeo de referencia para las lenguas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me voy a trabajar a Japón y hablo inglés, el mismo japonés habla lo mismo que yo. Es decir, estamos al mismo nivel. Esa es la importancia de empezar hoy, hoy a estudiar cursos extracurriculares de lenguas extranjeras. ¿En dónde? En el CESITOS. ¿Por qué? Porque somos de lo mejor. ¿Por qué somos de lo mejor? Porque tenemos maestros calificados, certificados, que están con sus hijos los días sábados en un horario de 8 a 14 horas, donde utilizamos diferentes metodologías, las más innovadoras, las que nos ponen a la vanguardia para que cada uno de sus hijos con las diferentes situaciones que ellos se encuentren al estudiar una lengua extranjera, lo puedan hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Inscribirnos. ¿Cuánto dura? Son 17 niveles, son tres años y medio. Después de tres años y medio obtienes un papel con certificación, con nivel oficial, registrados. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un papel que te garantiza que el idioma ha sido adquirido, con las competencias lingüísticas. Eso vale oro, papás. Eso nos representa y nos da una seguridad en el ámbito laboral. Adicional, nosotros nosotros ofertamos dentro de estas, estos horarios, hacemos lectura extensiva, horas de laboratorio, horas de conversación y eso no en todos los Célex lo tenemos porque en verdad como el Célex de la dos, no hay dos. Mis Milos, si nos puede poner el video, por favor. Aquí vamos a ver un video de cómo se va representando toda esta, esta vida en los días sabatinos. ¡Gracias! 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 Los direcciona a cada uno de las áreas y departamentos para que conozcan los medios de contacto y la diferente información de cada departamento. Es decir, pueden reafirmar lo que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor, maestra. Para poder tomar en cuenta todo lo que refiere a esta subdirección, pues es importante saber algo que ya han mencionado mis compañeros hace unos instantes. Entonces, el propio instituto en esa magnificencia, en ese servicio que oferta de calidad a nivel tecnológico, contamos con diferentes condiciones y la más importante es que tenemos una normatividad que es la que nos rige. Esta normatividad parte desde nuestra ley orgánica, los lineamientos de operación, guías normativas, reglamentos, manuales y programas institucionales. Entonces, comentábamos con los chicos y ayer ellos descargaron prácticamente todos estos archivos, ellos ya los tienen en su celular, para que los puedan revisar y conocer. Es fundamental que si nosotros, una administración responsable, requerimos tener una vida académica y un tránsito lo más afable posible, necesitamos que los alumnos estén informados. Entonces, esa parte de que el alumno esté informado es que conozca su normatividad. Para ello, siguiente por favor, contamos con el primer elemento que es la ley orgánica. En este caso, y a manera de verlo de una manera más sencilla, la ley orgánica es prácticamente el acta de nacimiento del instituto. Es importante que los chicos lo conozcan y les comentábamos ayer que la única facultad para poder hacer alguna modificación, algún ajuste, es el Honorable Congreso de la Unión del País. Entonces, no hay ninguna otra situación que pudiera modificarlo. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, y lo hemos visto en redes sociales y en diferentes momentos, hay desinformación. Entonces, chicos, por favor, padres de familia, igual, toda la información que consuman, que es una información oficial de páginas web oficiales, ¿no? Para que tengan la certeza de lo que está sucediendo o lo que están comentando en diferentes contextos. Siguiente, por favor. Algo fundamental que los chicos deben de conocer es su reglamento interno. El reglamento interno del instituto va a hablar de diferentes situaciones. El título primero habla de las disposiciones generales y, obviamente, cuál es el enfoque del reglamento. El título segundo habla de la función educativa, ¿no? Con sus diferentes situaciones. Y el título tercero es ya el que se especifican las condiciones primordiales para los alumnos. En este caso específico, el capítulo uno nos habla de la situación escolar, el dos de la inscripción y la reinscripción, el tres de becas, estímulos y servicios de apoyo, el cuatro de las acreditaciones del plan de estudios y el cinco ya va a empezar a trabajarse con el alumno de manera específica y lo revisamos en estos días con los alumnos. Siguiente, por favor. Entonces, en este capítulo número cinco del título tercero de alumnos, vamos a encontrar el artículo 106 que habla de los derechos de los alumnos. Vamos a tener del uno al dieciséis. Es decir, el alumno tiene dieciséis derechos fundamentales dentro del instituto una vez que está inscrito en un programa de estudios, tal como lo dice el artículo cincuenta y dos. Entonces, chicos, padres de familia, revisen este reglamento, revisen el título tercero, capítulo cinco de los derechos. Siguiente. Cuando llegamos nosotros a el capítulo seis y entramos a algo que a veces suena algo complicado, sin embargo, la normatividad lo marca. En este caso, el capítulo seis habla de las obligaciones. En este caso, el artículo ciento siete tenemos de la fracción uno a la trece y uno de los artículos que remarcamos mucho en esta semana con los alumnos era el número cuatro que dice textual a asistir con puntualidad y asistir y constancia a sus clases. ¿Qué quiere decir, chicos? Que su obligación primordial al estar inscrito en el instituto es ingresar a tus clases puntualmente. ¿Qué quiere decir? Lo mencionaban hace un instante. Ya están marcados los rangos de ingreso, ¿no? Al plantel. Si eres turno matutino, a partir de las seis y media de la mañana puedes ingresar para que tengas el tiempo de poder llegar a tu aula y iniciar con tu primer clase. Esa es una obligación y lo marca la normatividad. Entonces, si en algún momento te encontramos en el pasillo, ¿no? Con una situación desenfadada donde no veamos que estés atendiendo alguna situación o trasladándote, seguramente te vamos a invitar a que ingreses al salón de clases para cumplir con esta obligación. Entonces, vas a encontrar a alguien de la administración, vas a encontrar un profesor, puedes encontrar un prefecto. Seguramente que te va a invitar a que cumplas con esta obligación. Entonces, tómenlo en cuenta y es fundamental también que conozcan los otros doce fracciones que son obligaciones al final del día. Siguiente, por favor. Para el siguiente capítulo, que es el siete de las responsabilidades, pues igual hay que conocer cada una de ellas, ¿no? Tenemos ciertas responsabilidades al estar en este instituto y el número uno es uno de los más importantes, ¿no? La responsabilidad que tienes es cumplir con las obligaciones previstas en el artículo ciento siete, es decir, el anterior, ¿no? Y obviamente debes de tomar en cuenta que pueden existir situaciones de responsabilidad que originen sanciones. Siguiente diapositiva, por favor. Y en este caso vamos a también atender la necesidad de que ustedes lean el capítulo octavo de las sanciones, el artículo ciento diez, que habla de la fracción uno a la sexta. En este caso, recordemos que tenemos derechos, ¿sale? Estamos las obligaciones, hay responsabilidades y podemos tener sanciones. Las sanciones marcadas en el reglamento son estas, de la fracción uno a la sexta, y obviamente parten desde un apercibimiento verbal hasta una baja definitiva del Instituto Politécnico Nacional, y obviamente con esto pierdes los derechos del artículo ciento seis, ¿no? Que implica que ya no puedes volverte a inscribir a nivel medio, superior o posgrado, ¿no? O aunque vuelvan a hacer el examen de comipem, seguramente van a ser rechazados porque fueron dados de baja por una situación de sanción. Entonces, fundamental, chicos, padres de familia, que recuerden que el Instituto tiene presencia a nivel nacional, tiene niveles educativos de nivel medio, superior y posgrado, y por obvias razones hay una normatividad bastante sólida, ¿no? Que permite garantizar que la trayectoria del chico pueda ser de la manera más amable dentro de este proceso. Entonces, chicos, revisen todo el material que se llevaron, léanlo con atención, y como les comentamos el día de ayer, si tienen alguna duda, por favor, pasen con un servidor, o con el jefe de gestión escolar, o con el jefe del área de servicios estudiantiles, o según sea la duda que ustedes tengan. Para eso es esta información, para esas son las actividades que conozcan dónde y cómo pueden acercarse y hacer los trámites y recibir apoyo para contar con todos los servicios que está ofertando el CECID para ustedes. Entonces, de manera general, es lo con lo que vamos a iniciar en esta parte de la normatividad referente al reglamento interno del instituto. Siguiente, por favor. Posteriormente, chicos, también se llevaron este reglamento, ¿no? Está publicado en una gaceta politécnica, y obviamente es necesario que revisen bien cada uno de los elementos que aparecen aquí. Es el reglamento general de estudios, fundamental para ustedes. Aquí nada más pusimos como ejemplo el artículo primero, ¿no? Las disposiciones del presente reglamento son de observancia general y obligatoria en el IPN. Tienen el código QR, tienen el enlace, y obviamente pueden ustedes conocer todo esto desde el repositorio digital del abogado general, dándole clic desde la página de inicio del Instituto Político Nacional. Aquí van a encontrar condiciones, conceptos, como lo que es un crédito, lo que es un dictamen, lo que es una carga media, una carga mínima, que es un periodo departamental. Todas estas condiciones básicas que requieren al ser estudiantes del instituto los van a encontrar desde este reglamento, ¿ok? Bien, posterior a ello voy a ceder la palabra a uno de mis compañeros y posteriormente vengo para hacer el cierre antes de que les informemos cómo van a ingresar al SAES para conocer turno y horario. Entonces me permito pasar el micrófono a la maestra Nadia Denise para que nos pueda comentar lo que refiere a becas. Es importante comentar que pongan atención porque hay detalles que les va a dar ya que son muy claros para que puedan atender ustedes, alumnos de nuevo ingreso, este proceso. Maestra, por favor. Muy bien, gracias, maestro. Bueno, para el departamento de becas papás es muy importante que ustedes consideren que nosotros en el departamento registramos a todos los chicos de nuevo ingreso, es decir, ustedes ya no tienen que hacer nada. Ustedes, como ya los chicos ya se registraron, nosotros vamos a hacer el registro y los resultados se van a publicar en el mes de octubre. Es muy importante que ustedes siempre estén al pendiente de la página del CC2 debido a que aquí es donde hacemos todos los comunicados referente a becas y también se van a estar difundiendo por la escuela. Ahorita está abierta también la beca institucional que es la que las que se ofertan en el Politécnico y en la página está la convocatoria para que la consulten y revisen los lineamientos que marcan. Y cualquier duda tenemos un correo que es becasbocados arrobaipn.com.mx para poder resolver todas sus dudas. Pero es muy importante que de primera instancia, como son de primer ingreso, todos los chicos deben de quedar registrados para la beca Benito Juárez. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Puntualizando nada más, recuerden a papás, lo acaba de mencionar la jefa del departamento, en el hecho de que el alumno esté inscrito en el CECID, desde ese momento ya está participando por esta beca federal Benito Juárez. Entonces, cabe mencionar que nosotros no tenemos ingerencia como instituto en la designación. Esa es otra situación. Nosotros solamente enviamos la base de datos de los alumnos inscritos y ellos, después de los trámites y procesos que realizan, nos envían los listados de los alumnos beneficiados. Estos se publicarán, ya lo comentamos, único medio oficial, página web del CECID, para que ahí conozcan toda la información. Entonces, les comentábamos a sus hijos, a ustedes también, por favor, háganse el hábito de estar revisando esa página web del CECID dos o tres veces por semana, recorriendo los dos carruseles de información, para que puedan identificar convocatorias o trámites que puedan ser de beneficio para sus hijos. Entonces, esta es la primera situación con la que vamos a iniciar. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Berenice Ríos Castillo, que nos va a puntualizar algunas situaciones sobre los trámites, si es que alguno tiene duda o tienen pendientes del trámite de servicio médico. Doctora Berenice, por favor. Maestra, buenos días, gracias. Buenos días, padres y madres de familia. Pues, bueno, soy la doctora Berenice Ríos, jefa del Departamento de Servicio Médico. Durante esta semana estuvimos trabajando con sus hijos sobre las cuestiones de los trámites que ahorita son necesarios que realizan ellos, para obtener su número de seguridad social y el llenado correcto de las pólizas de accidentes personales y de seguro de vida. En la página del CECIPAN encontrar estos formatos, durante esta semana tuvimos unas reuniones vía Zoom a las seis de la tarde. Para mí que es indispensable que ustedes revisen que a partir del lunes, ya con turno y grupo, los alumnos nos entreguen al Departamento de Servicio Médico. Vamos a estar haciendo recepción de estos documentos en el vestíbulo del edificio de gobierno. En la página del CECIP2, del CECIP2 está la liga para la página de servicio médico y ahí están publicados los horarios en los que vamos a estar haciendo esta recepción. Iniciamos el lunes a partir de las ocho de la mañana con el grupo 1 y M1 y de ahí nos vamos a seguir de manera subsecuente por hora toda la semana. Necesitan ellos presentar su cédula PREVENIMS correctamente requisitada y las dos pólizas. Si hay alguna duda en particular porque ya estén afiliados por parte de ustedes, porque tengan alguna otra institución de salud que los respalde, es importante que se acerquen directamente al personal de servicio médico para poderles orientar qué se hace en cada caso particular. Eso es por parte del servicio médico. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor, para poder trabajar lo que refiere a red de género. ¿Una anterior? Gracias. Eso, muchas gracias. También como integrante y miembro activo de la red de género del CECIP, para nosotros nos interesa que ustedes tengan la certeza que en el plantel se hacen campañas activas, pláticas, orientaciones a todos los grupos y a toda la comunidad con la intención de promover, implementar y fomentar una cultura que integre la perspectiva de género al interior de toda la comunidad del CECIP. La siguiente, por favor. Y que ustedes tengan la tranquilidad que ahorita en el IPN, nuestra primicia es no al acoso y al hostigamiento sexual y a la eliminación y erradicación de la violencia en todas sus vertientes. Violencia de género, violencia, acoso y hostigamiento escolar, laboral. Si bien ahorita sabemos que es una edad un poquito complicada en la que una palabra, una acción, una actitud pudiera ser bien intencionada pero por la otra persona esté causando alguna situación que genera alguna incomodidad, tratamos nosotros de darles esa orientación para que ellos aprendan a conocer y detectar esas actitudes que en algún momento normalizamos y son actitudes de violencia de una manera disfrazada. Contamos con el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género. Todas estas ligas se encuentran en la página de servicios estudiantiles de la cual uno puede accesar directamente la página de la subdirección de servicios. Ahí pueden encontrar las páginas, las ligas, material informativo, el violentómetro, como tal este protocolo que los invito a que lo conozcan, lo lean para que finalmente ustedes puedan también tener un acompañamiento activo con sus hijos y con sus hijas. Bueno, quedo a sus órdenes en el Departamento de Servicios Estudiantiles. Estoy al interior de la biblioteca o en la extensión 67067. Muchísimas gracias y buen día. Gracias, doctora. Pues bien, de una u otra manera también ya están colocando ustedes sus dudas en el chat. Hay varias referidas a becas, referidas a los trámites del seguro. En un momento nuestros compañeros estarán respondiendo a las dudas que tienen precisamente sobre estos temas. De manera directa, sí, efectivamente, hay compatibilidades y descompatibilidades de las becas. Habrá que revisar las convocatorias, por favor. Por eso les pedimos que chequen ustedes directamente esta información en la página web del CECID. De igual manera, lo comentó la maestra Denise, solo en la beca Benito Juárez, ustedes no tienen que hacer un trámite porque la federación nos pide la base de datos de los inscritos. En las demás becas, sí, por favor, revisen las convocatorias, los requisitos, las condiciones y todo lo que está ahí escrito para poderlo llevar a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. Para poder terminar con nuestra presentación, si hay que comentar alguna situación, la anterior, por favor. Hay dos situaciones que debemos de puntualizar. Primera, si bien existe un horario de ingreso al plantel y de egreso, en ese tránsito los alumnos no pueden salir del plantel. Pero si por alguna situación médica, por alguna situación de emergencia, por alguna condición extraordinaria, ustedes requieren que el alumno o alumna salga del plantel, va a ser necesario que pasen a la subdirección por un pase. Ese pase tiene ciertas condiciones y liamientos que posiblemente tengamos que hacer una llamada para explicar información a alguna otra situación o se pueda tramitar con antelación. Por ejemplo, en casos que los chicos tengan alguna cita médica o algún trámite, o alguna situación que pueda hacer con tiempo, se puede tramitar este pase, se lleva el pase con el papá, lo firma y demás situaciones y el chico puede salir del plantel, aunque no sea su hora de salir. Entonces, es importante que lo puedan hacer. Ahora bien, a continuación vamos a trabajar con el proceso para cómo ustedes van a poder ingresar al SAES, específicamente alumnos y alumnas, y a partir de eso poder conocer su horario y su grupo con el que van a cursar este primer semestre. Es importante recordarles que todo lo que refiere a este proceso lo van a poder ya descargar, o a lo mejor ya lo descargaron y lo pueden compartir y comparar desde el documento de la fase número 3, donde encontraron la liga para este canal, para esta sesión. Ahí viene el enlace también de la guía para ingresar al SAES. Les pueden dar clic y descargan el documento y es la presentación que a continuación el maestro Juan Carlos Galloso nos va a presentar, él como jefe del Departamento de Gestión Escolar. Profesor Juan Carlos. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues ya, como lo estábamos mencionando, nosotros somos el Departamento de Gestión Escolar y bueno, pues aquí nosotros nos dedicamos a ofrecer un servicio dedicado a la administración educativa de los alumnos pertenecientes a la población del SESID número 2. Y bueno, pues efectivamente creo que es el momento que todos estábamos esperando. Los alumnos ya estaban intentando ingresar al SAES. No lo podían hacer porque bueno, pues nosotros nos encontrábamos cargando esa base de datos en el sistema de administración escolar. Y bueno, pues vamos a darle pie a toda esta parte. Ya todos ubicamos, así como lo vemos en la pantalla, todos ubicamos la página del SESID. Podemos dar clic en el botón de gestión escolar y ahí nos da acceso a la siguiente página que nosotros podemos observar del lado derecho. Dice, es la página de gestión escolar y ahí nosotros podemos ver todos los trámites que podemos realizar en él. La siguiente, por favor. Para nosotros poder ingresar al SAES, en la misma página oficial del SESID número 2, podemos dar clic en el ícono o en el botón que dice SAES. Si me permiten compartir, maestra, por favor. ¿Me indican si ya se ve? Es correcto. Adelante, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es la guía para ingresar al SAES. Mismo ahí en la página del SESID, nosotros podemos encontrar ese botón que está señalizado. Dice SAES. Damos un clic en ese botón y bueno, pues nos va a presentar la pantalla que nosotros vemos. Esta página es la de acceso al sistema de administración escolar. Cada uno de los alumnos tiene un usuario, tiene un password y bueno, pues hay que capturar un CAPTCHA. En el usuario, los alumnos tienen asignado un número de boleta el cual tienen que digitalizar ahí o teclear ahí en esa parte. El número de boleta es el que tiene 10 dígitos e inicia de la siguiente manera para ellos o para esta generación que es 20-23-02 y nosotros el ejemplo le pusimos puros ceros, pero los alumnos tienen un número consecutivo asignado a cada uno de ellos. Hay que poner ese número en esa parte y bueno, como inicio o como primer ingreso al sistema de administración, como password, vamos a poner las primeras cuatro letras del primer apellido del apellido paterno en letras mayúsculas. ¿Ok? Vamos a capturar el CAPTCHA que nosotros tenemos ahí. En este caso, nosotros lo podemos ver con un 9, una B mayúscula y otro número 9 y le damos iniciar. En el momento en el que nosotros le damos iniciar y como primera ocasión nos va a pedir que leamos las condiciones de uso de la plataforma, le ponemos en la flechita donde nosotros estamos viendo que las hemos leído y le damos continuar. La siguiente pantalla que nos va a presentar es la captura del correo electrónico y la confirmación del correo electrónico con el cual vamos a tener comunicación con dicha plataforma. Es muy importante en esta parte que ustedes estén ingresando ahí un correo que estén utilizando continuamente y en el caso de los correos que generaron con mi PEMS esos no los capturen en esta parte. ¿Por qué? Porque esos correos después de seis meses se cancelan con mi PEMS los da de baja y esos correos ya no los van a poder utilizar. Entonces aquí nosotros debemos de poner un correo que estemos utilizando continuamente que sea de los alumnos preferentemente. Siguiente pantalla ya que lo capturamos y todo nosotros vamos a poder generar una clave de acceso una clave nueva de la que ingresamos las cuatro letras las cuatro primeras letras del apellido. Nosotros debemos de poner ahí una nueva clave que vamos a utilizar para poder ingresar y bueno esta misma pantalla nos está diciendo cuáles son las características que debe de tener esta clave. Por ahí nos da un ejemplo de una contraseña nos está pidiendo que bueno que tenga de ocho a doce caracteres debe de contener al menos una letra mayúscula una letra minúscula un número y algún número o un símbolo. Esto bueno para poder para poder tener un nivel de seguridad óptimo para la misma plataforma. Le damos en cambiar contraseña la confirmamos y bueno ya nos va a dar acceso a la plataforma. Importante nosotros debemos de verificar que el dato que nos esté dando la plataforma esté bien capturado. ¿A qué me refiero con esto? La misma plataforma nos da la bienvenida nos dice buenos días en el caso de la imagen que tenemos y ahí nos va a poner el nombre y los apellidos del alumno. Hay que verificar que estén bien escritos que esté bien capturado ese dato ¿Por qué? Porque bueno pues va a ser el historial de los alumnos. Del lado izquierdo nosotros podemos ver el menú que nos nos ofrece la plataforma y los apartados importantes que debemos de tener presentes son los datos personales en segundo lugar el CARDEX y en tercer lugar y lo que todo mundo estamos esperando en este momento bueno pues el horario ¿Ok? Nosotros podemos dar clic en esta parte de los datos personales que es lo que más nosotros les recomendamos y bueno nos va a aparecer esa pantalla que nosotros tenemos ahí por parte de la DAE cuando ustedes fueron a entregar todos los documentos también entregaron una imagen o una fotografía y bueno nosotros aquí podemos ver cómo se carga esa imagen o aparece la fotografía del alumno y los datos a actualizar es importante que estén actualizados son los de la dirección del alumno la escolaridad y los datos del padre tutor debajo de la imagen o debajo de la fotografía del alumno aparece uno que dice imprimir datos un botoncito de color anaranjado que nos dice imprimir datos nosotros debemos de dar clic ahí para poder imprimir esa hoja de datos en próximos días se las van a estar solicitando para poder ingresar al plantel tanto su credencial institucional que les entregaron en la DAE como la hoja de datos que nosotros podemos descargar de esta nueva plataforma damos clic en ese botón anaranjado nos da acceso a un formato pdf o un archivo en pdf y ese es el que debemos de descargar y debemos de imprimir esa hoja es importante ¿por qué? porque contiene los datos del alumno y en la parte inferior derecha tiene una línea donde el alumno debe de firmar esta hoja bueno vamos asegurando de que es de ellos ok continuamos con el segundo apartado importante que ahorita nos está llamando mucho la atención a todos nosotros bueno pues es el horario ahí igual nosotros podemos dar clic en la parte de horario y este apartado es para que nosotros lo conozcamos ¿cómo lo vamos a verificar? bueno del lado izquierdo nos aparece en este caso dice por ahí 1BX1 ese es el grupo que está asignado en el caso de los alumnos que son de la modalidad escolarizada como son sus hijos o son ustedes alumnos bueno va a aparecer 1IM1 o 1IB1 los alumnos que tienen las letras de IM son turnos matutinos y los que tienen las letras IB son turnos vespertinos y bueno ya en la siguiente celda aparece la matrícula de la materia aparece la descripción de la materia y el lugar a donde se va a estar impartiendo esa clase ya que nosotros lo conocemos ya que nosotros sabemos y tenemos entendida la información que contiene este horario nosotros lo podemos imprimir de hecho también se les va a solicitar a la entrada del plantel pero eso lo debemos de hacer en el apartado de comprobante en esa parte de comprobante nosotros damos clic y nos va a permitir poder descargar también un PDF de ese horario ¿para qué? para que nosotros lo podamos portar y poder presentar en la en la en la entrada del plantel esta información ustedes la van a poder visualizar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para que estén al pendiente de esta de esta plataforma muchas gracias gracias maestro Juan Carlos como les comentamos hace un instante precisamente esta presentación ustedes la tienen descargable desde el documento de la fase 3 abajo de donde estaba el enlace para el canal de YouTube y esta presentación y de igual manera esta sesión queda grabada y estará vigente por lo menos una semana dentro del canal de YouTube para que lo puedan estar revisando si tienen alguna duda alguna situación referida a el cómo ingresar a el SAES para que puedan conocer su turno y grupo recuerden a partir de mañana de las 11 horas puntualizar que para poder ingresar al plantel el día lunes en el turno que les corresponda tendrán que llevar su credencial institucional esa que les entregaron en la dirección de administración escolar y el documento que acaba de explicar el maestro Juan Carlos por nuestra parte maestra Miroslava sería todo muchísimas gracias gracias maestro pues bueno ahí están los comentarios en el chat recuerden que pueden preguntar y estarán apoyándolos no no este no salen pacientes tengan el tiempo para poder revisar el día de mañana su grupo no se estresen para que no generen errores el día lunes los esperamos con su credencial por favor también en la mano todos tienen credencial nueva todas credenciales dicen IPN pues también son bienvenidas jóvenes por favor hay que traerla y portarla todos el día lunes y pues bueno vamos a continuar con la actividad vamos a cederle ahora la palabra a la subdirectora administrativa a la licenciada Gisela Díaz Aparicio maestra adelante el micrófono es suyo hola buenos días maestra gracias maestra buenos días padres familia ya nos habíamos presentado vamos a hacer una presentación de la escuela ¿sí? de todo lo que se trabaja por parte de la subdirección administrativa la presentación la va realizar el maestro Arturo Millán por favor maestro adelante muchas gracias licenciada Gisela bueno papás yo les voy a hacer una un paseo virtual por la escuela con el fin de que conozcan toda la poderosa infraestructura con la que cuenta nuestro CECID en edificios en equipos en áreas y demás ¿no? entonces me voy a permitir compartir compartir esta presentación ya está a la vista ¿me pueden indicar? ya maestro ya se puede ver bien entonces estimados padres de familia vamos a hacer un recorrido por el plantel de una forma virtual que ustedes conozcan la infraestructura y los servicios generales con los que cuentan nuestra escuela si este es un plano donde vienen todas las estructuras que contienen nuestra escuela la escuela está en tres hectáreas de terreno que son treinta mil metros cuadrados y cuenta con diferentes áreas hay un edificio de gobierno edificio de laboratorios y talleres edificio de aulas que es donde van a estar sus hijos mayormente en este primero y segundo semestre tiene un hangar donde se alberga la carrera de técnico en aeronáutica un área deportiva y tiene también áreas de servicios ¿sí? estacionamientos cafetería tiene dos cafeterías de escuela este es el acceso principal ustedes ya conocen este acceso principal lo han visto desde afuera se puede ver contamos con estacionamientos estacionamientos para bicicleta contamos con área de prefectura también aquí tenemos áreas de esparcimiento tenemos el edificio de gobierno que está en esa parte que ustedes pueden ver una fotografía el edificio de gobierno es este el edificio de gobierno alberga nuestro auditorio que está totalmente equipado tiene luces tiene sonido tiene aires acondicionados dentro hay un anexo que es le llamamos el salón de los espejos ¿verdad? también el edificio de gobierno alberga la biblioteca tiene tiene todas las áreas administrativas las tres subdirecciones por supuesto la dirección está en este lugar tenemos nuestra sala de juntas de la subdirección académica este lugar es histórico nuestra nuestra galería de directores este lugar es muy importante para sus hijos que es gestión escolar también está albergado en el edificio de gobierno sus hijos van a pasar muchas veces a este lugar también ahí tenemos un equipo de sonido de paso les comento que este equipo de sonido es posible gracias a sus donativos este equipo de sonido fue donado a través de la fundación politécnico que adquirió los recursos a través de los donativos que cada año amablemente ustedes otorgan a nuestra escuela tenemos alarma sísmica conectada a este equipo de sonido muy importante para la prevención dos tipos de alarma sísmica en toda la escuela se encuentran las bocinas de este equipo de sonido para que estemos todos comunicados y que la seguridad sea mayor también contamos con un circuito cerrado de TV con cámaras en distintas áreas también para garantizar la seguridad tenemos cámaras al interior del plantel y algunas cámaras al exterior también esto fue a través de la fundación politécnico que recibe tiene los recursos a través de los donativos de todos ustedes la fundación politécnico es un es una organización facultada por la ley para poder recibir donativos y también darlos a nuestro instituto y en este caso a nuestra escuela ¿verdad? tenemos cámaras prácticamente en todas las áreas promovemos así que haya mayor seguridad estas imágenes de las cámaras en diferentes áreas de nuestra escuela que son muy importantes ¿verdad? mantener ahí la seguridad regresamos a nuestro planeta original y ahí encontramos en nuestro edificio de aulas este edificio es un enorme edificio un fuerte edificio de cuatro niveles en este edificio alberga la mayoría de las aulas en el primer en la planta baja tenemos 11 aulas un salón de dibujo tenemos dos salones perdón dos salones de dibujo está la academia de orientación subimos las escaleras y en el primer nivel o en el en el primer piso ¿verdad? este tiene 13 aulas están los laboratorios de dibujo asistido por computadora o CAD 1 que pertenece a la carrera de dibujo asistido por computadora ¿verdad? está la academia de matemáticas en el primer piso podemos subir al segundo piso y ahí contamos con 13 aulas está el laboratorio de dibujo asistido por computadora CAD 2 que le llamamos ¿verdad? está la academia de humanísticas y subiendo las escaleras ya en el tercer piso o cuatro cuarto nivel está el laboratorio los laboratorios de cómputo tenemos tres laboratorios de cómputo y tres laboratorios de inglés todos equipados con computadoras también les comento que en la escuela tenemos alrededor de mil computadoras en los diferentes laboratorios de cómputo prácticamente todas las áreas todos los talleres cuentan con laboratorio de cómputo también en el último piso tenemos tres salones de audiovisuales obviamente contamos con sanitarios contamos con ocho núcleos sanitarios para para nuestros jóvenes ¿verdad? este en este edificio de aula ¿sí? aquí tenemos otra otra parte importante de la escuela que es nuestra plaza cívica ¿verdad? ahí realizamos eventos o la ceremonia de honores a la bandera en estos momentos no se está llevando a cabo todavía por condiciones sanitarias tenemos ahí en esta plaza cívica tenemos una planta purificadora muy eficiente donde sus hijos pueden tener agua pues prácticamente ilimitada ¿verdad? es una planta purificadora de primer nivel cuenta con cinco elementos purificadores hemos recibido muchas buenas comentarios acerca de esta planta purificadora igual les comento esta planta purificadora fue donada por la fundación politécnico ¿sí? que lo hace a través de los donativos de todos ustedes tenemos este es de primera tecnología esta planta purificadora y aquí al centro de nuestro plantel tenemos el edificio de talleres que cuando sus hijos estén en tercer semestre van a elegir una carrera ¿verdad? aquí alberga prácticamente de las siete carreras alberga seis ¿verdad? la de aeronáutica está en un edificio aparte que es el hangar ¿qué tenemos ahí en el edificio de talleres y laboratorios? bueno contamos con algo que es el infokiosco que es un área para que sus hijos puedan realizar sus tareas o sus trabajos es un área abierta a todas las disciplinas y es para nuestros jóvenes ¿verdad? tenemos ahí el servicio médico tenemos servicio dental ahí alberga en la planta baja un taller de dibujo el taller de máquinas con sistemas automatizados está en el primer nivel y también en esa misma área la carrera de mecatrónica tenemos dentro de máquinas con sistemas automatizados tenemos un laboratorio de metrología un taller de control numérico un laboratorio semi-industrial laboratorio de pruebas mecánicas taller de hidroneumática tenemos el laboratorio de cómputo de hidroneumática prácticamente todas las carreras tienen laboratorios de cómputo tenemos el taller eléctrico también en la planta baja de ese edificio tenemos la carrera de sistemas automotrices el laboratorio de cómputo de sistemas automotrices tenemos ahí mismo el taller de metalurgia que es la otra carrera de técnico de metalurgia el taller de modelos que pertenece a metalurgia laboratorio de recubrimientos electrolíticos tenemos un laboratorio de pruebas físicas el laboratorio de metalografía un laboratorio de análisis químicos subiendo las escaleras en el primer nivel se encuentran los laboratorios de física que son cuatro laboratorios tenemos el aula siglo XXI que es un aula que se utiliza para el servicio de nuestros profesores tenemos también en ese piso el laboratorio de dibujo asistido por computadora el CAD3 tenemos talleres de dibujo T1 T2 y T3 en ese primer nivel del edificio de laboratorios y talleres tenemos la carrera de diseño gráfico que cuenta con tres laboratorios MAC1 MAC2 y aula PC y tenemos un tercer nivel en ese edificio en ese tercer nivel se alberga todos los laboratorios de química y tenemos dos salones de química y dos laboratorios almacén de reactivos y tenemos el laboratorio de biología la otra estructura que la pueden ver localizada prácticamente casi al fondo de nuestra escuela es una enorme estructura que es el hangar donde se alberga la carrera de técnico en aeronáutica y donde también parte de eso es de sistemas automotriz ahí tenemos un avión que luego no nos creen que tenemos un avión dentro del plantel los muchachos lo pintaron cuando cumplimos 80 años de aniversario del Instituto Politécnico Nacional que también es el aniversario del CESI2 nosotros tenemos la misma edad que el Instituto Politécnico Nacional tenemos ahí un laboratorio de aeronáutica tenemos un laboratorio de motores tenemos dos salones de aeronáutica SA1 y SA2 laboratorio de cómputo de aeronáutica todas las carreras tienen laboratorio de cómputo en el primer nivel porque cuenta con dos niveles el hangar está el salón de aeronáutica 2 el laboratorio eléctrico electrónico de aeronáutica muy bien eso es nuestra infraestructura en inmuebles equipos académicos pero también nosotros tenemos una infraestructura en servicios en servicios general algo que casi la mayoría no ve pero que están presentes para atender todos los servicios generales de la escuela tenemos un sistema de bombeo de agua hidroneumático es el que abastece agua al plantel que está totalmente automatizado tenemos el centro de apoyo estudiantes el CAI que es un organismo que se encarga de a la par de la escuela proporcionar ciertos servicios en beneficio de nuestros estudiantes si tenemos un área deportiva verdad tenemos una alberca equipada tenemos un gimnasio que está al servicio de nuestros jóvenes una cancha deportiva y tenemos unas áreas de servicios generales que son bodegas nosotros ocupamos muchísimo material papel pintura insumos y además de tener un almacén que está en el edificio de gobierno tenemos bodegas porque manejamos muchos materiales ahí también en esa zona está el taller de serigrafía que pertenece a la carrera de diseño gráfico digital también tenemos otros servicios verdad tenemos una flota vehicular contamos con seis siete vehículos verdad dos urban dos microbuses un autobús verdad aquí podemos ver la flota completa y faltaría otra urban verdad tenemos una subestación y una planta de emergencia verdad también la planta de emergencia fue una donación de la fundación politécnico nosotros nunca nos quedamos sin luz podemos trabajar todos los días del año no tenemos ningún problema con algún apagón esa planta de energía puede abastecer energía a toda la escuela sin ningún problema prácticamente no nos damos cuenta que se fue la luz se puede ir la luz en siete segundos nuevamente se restablece y ya cuando regresa la luz ni siquiera se nota tenemos esta área que es hacia la cafetería verdad y ahí ustedes pueden ver que tenemos ahí una parte de que es la cafetería aquí la escuela cuenta con dos cafeterías una que le decimos cafetería grande y otra que es la chica esta cafetería sirve comidas completas verdad tenemos esta área que nosotros llamamos de las palapas que es otra área lúdica de nuestra escuela tenemos bastantes áreas de esparcimiento para nuestros jóvenes y bueno les tengo que hablar también un poquito que ejercemos una gran cantidad de mantenimiento verdad nuestra casa es muy grande nuestra escuela es grandísima y pues bueno todo el tiempo tenemos que llevar mantenimientos a inmuebles verdad se hacen una gran cantidad de mantenimientos pues diariamente para mantener la escuela en funciones se permeabiliza se tinta se repara puertas se reparan bancas mantenimiento a la alberca mantenimiento a mobiliario principalmente a las bancas mesas mantenimiento equipo se lleva a cabo tenemos mucho equipo mucha infraestructura en equipo requerimos ese mantenimiento a diario estamos trabajando en esos mantenimientos se fumiga prácticamente cada 15 días diferente a sanitizar sanitizamos diariamente pero fumigamos para plagas prácticamente cada 15 días mantenimiento al equipo de de los servicios mantenimiento al parque vehicular obviamente mantenimiento a servicios generales a los sanitarios a las tuberías semestre con semestre se hace estos mantenimientos desasolvamos una vez al año evitando inundaciones mantenimiento a la subestación todos los años mantenimiento a todas las instalaciones de gas y obviamente también pues contamos con un capital humano que son recursos también 390 personal docente tenemos y 120 personal de apoyo y asistencia a la educación ahí está una fotografía muy hermosa de no somos todos pero sí estamos ahí la mayoría turno matutino turno vespertino pues bien esta es la infraestructura con la que cuenta la escuela fue un poquito rápido pero ya ustedes saben qué cantidad de infraestructura tenemos es una gran escuela y papás bienvenidos bienvenidos también los muchachos que los acompañan muchas gracias muchas gracias maestro millán pues como verán papás es una gran escuela con muy buena infraestructura para sus hijos para las materias que se les imparten obviamente esto es con el apoyo de los recursos tanto federal autogenerados y bueno con sus donativos que son muy importantes para que tengan una mejores infraestructura mejores salones mejor equipamiento porque estas materias tienen equipos que son muy caros sí sin embargo se hace todo lo posible para que puedan tener lo mejor y puedan tener unas clases exitosas muchas gracias gracias maestra Kisela pues papás hay que ver lo que tienen hoy en día y hay que cuidarlo y también hay que apoyar para que siga siga mejorando y los chicos lo puedan aprovechar y pues bueno vamos a pasar ahora papás a la sección siguen ateniéndolo a través del chat de esas dudas y esas preguntas recuerden que el video estará en youtube recuerden que para revisar sus horarios hay que esperar a la mañana a partir de las 11 de la mañana hay que ingresar a partir de esa hora no antes no se generen errores hay que esperar ya lo explicaron la información está en la página del CECID con relación a servicio médico con relación a gestión escolar los enlaces tengan esa paciencia consulten la página explórenla toda la información que el instituto que CECID les vierte es a través de esa página web oficial del CECID número 2 ningún otro medio es un medio oficial salvo la página del CECID número 2 y pues bueno papás vamos a pasar mamás a la parte en donde ustedes son atendidos son vistos y son conectados con la escuela y pues bueno vamos a iniciar me voy a permitir presentar a una de las maestras que lleva un taller espectacular y con una excelente actitud siempre la maestra Yuriko Sokei García Miss adelante con relación a este taller de desarrollo familiar maestra el micrófono es suyo gracias gracias maestra Miroslava mis queridos padres y madres de familia o sea la primera parte es felicitarles por creer en la educación e invertir en la educación de sus hijos y no en cualquier educación en la del politécnico que es una de las mejores pero voy a ser puntual y breve precisamente con respecto a esta parte del por qué y para qué precisamente entrar a un taller para padres entrar a un taller de desarrollo familiar por qué y para qué les comparto una reflexión siendo yo ya adulta mi mamá me compartía que un familiar le dijo qué suerte tienes tienes tres hijas profesionistas tres hijas tituladas a lo que mi mamá respondió no es suerte es trabajo con los años conocí a una pareja un matrimonio que tenía 11 hijos y todos titulados y corroboré que entonces no era suerte era trabajo de los padres de acompañar la misión no era que el hijo entrara al politécnico genera gran alegría fiesta júbilo entusiasmo claro que sí pero el objetivo no es que entre el objetivo es que salga con una carrera técnica porque ustedes le están apostando a que el hijo tenga los recursos para poderse enfrentar a la vida sostenerse en la vida ¿no? con éxito que sean autosustentables por eso estamos invirtiendo en esto ¿no? me incluyo como mamá estamos invirtiendo en la educación porque queremos hijos que se autosustenten que sean autónomos lo cual es genial sin embargo aquí viene el planteamiento lo que a esta pareja le funcionó y a lo que a mis padres les funcionó hoy no funciona porque estamos hablando de realidades diferentes o sea simplemente a nuestros padres no les tocó ¿no? educar hijos en una pandemia a nosotros sí a nuestros padres no les tocó una era tan digitalizada como a nosotros sí entonces ¿cuál es la idea del taller de desarrollo familiar? bueno que ustedes regresen a la escuela que se inscriban que lleven su libreta ¿para qué? para que a través de ella ustedes puedan tener recursos que sí les funcionen para ese acompañamiento con el hijo en otro momento la mirada dominaba hoy ya no ¿no? hoy el niño voltea y me dice ¿por qué me ves feo? no me mires así ¿no? y entonces es que quería corregir el comportamiento bueno habrá que implementar estrategias diferentes habrá que generar puentes de comunicación habrá que entender la etapa y todo lo que rodea esta etapa para eso está este taller por eso les decía al inicio cuando me presenté este taller es su cobijita es esa parte que les arropa que les da recursos que les da precisamente la calidez de la propia escuela junto con todo este maravilloso equipo que ya conocieron en este momento es toda esta calidez toda esta luz toda esta bondad para ustedes maestra Miroslava si me pudiera apoyar dentro de la presentación está la última la última imagen en donde precisamente hay ustedes pueden conectar precisamente con el whatsapp del taller de desarrollo familiar el número lo están observando ustedes ¿no? es corrijo ahí hay una pequeña falla 55 38 34 20 15 por favor 55 38 34 20 15 iniciamos el 15 gracias maestra Miroslava muchísimas gracias si gustan anotarlo ahí está precisamente 55 38 34 20 15 ese es el whatsapp ustedes mandan por favor su nombre un correo vigente y en ese momento nosotros les registramos para que participen en el taller están observando en la pantalla el horario es de 8 de la mañana a 10 am donde nos ubicamos en el auditorio del plantel reitero iniciamos el día 15 de octubre cuento con ustedes cuento con ustedes para que precisamente logremos el maravilloso objetivo de que sus hijos terminen con una carrera técnica y puedan irse los que así lo decidan a una ingeniería a un nivel superior ese es el objetivo no es que entren al politécnico el objetivo es que salgan de él que egresen como profesionistas y seres humanos integrales porque no queremos profesionistas ¿no? con una ética deplorable con una calidad humana ¿no? nula requerimos requiere nuestro país seres humanos completos ¿no? mente cuerpo corazón seres humanos plenos que precisamente el día que nos toque a nosotros padre y madre de familia a partir quedemos tranquilos y orgullosos de esos seres que hemos dejado mil gracias estoy a sus órdenes gracias maestra Miroslava gracias a la escuela a los directivos que están convencidos de este programa y aquí estoy para servirles excelente sábado gracias es que no me acaba de encender el micrófono pero maestra muchísimas gracias vamos a continuar con la presentación de este de este trabajo por parte de mis padres en este momento me voy a permitir ser la parte a la mesa directiva porque es muy importante la labor que hace con papás hace un momento escribían sobre la seguridad a las afueras del plantel es muy importante que sepan que una gran parte de esa seguridad se hace a través del apoyo de los padres y madres de familia por eso me voy a permitir se denle la palabra en este momento a la señora Karina Rojas García Karina el micrófono es suyo adelante por favor hola hola muy buenos días papás los integrantes de la mesa directiva pues les damos la más cordial bienvenida mi nombre es Karina Rojas soy la presidenta de la mesa directiva y como les dije hay un trabajo de padres también detrás para que precisamente se pueda hacer ese canal de comunicación pues antes que nada les pido un aplauso para ustedes de verdad dénselo en casa despierten un poquito abracen a su hijo y les voy a comentar precisamente la importancia de que estemos comunicados con mis papás aquí en la escuela si tenemos un canal entre padres de familia mesa directiva y directivos a final de cuenta está también la página del CECITOS que eso es súper importante ahí van a estar todos los comunicados publicados pero si es súper importante que como están checando en la pantalla hay un este formulario en el que se les va a enviar para que precisamente puedan registrarse únicamente los papás los papás tutores de el grupo ok en ese en ese formulario es importante que se registren hasta que ya tengan su grupo que pues les asignen están los grupos asignados como turno matutino TM y después de que terminan los de turno matutino van a estar TD que es un turno vespertino hasta que tengan sus este su grupo asignado pueden registrarse no se pueden registrar dos veces el mismo número de celular si es importante no den o sea que sea un papá un un número de celular de papás no de los alumnos por favor papás eso es súper importante ok este no se los dicto ahorita se los van a estar compartiendo este en en el chat y si es súper importante también que en este en estos grupos de whatsapp que se van a estar formando van a estar este van a estar este enviándoseles la información tanto comunicados este y guías de apoyo para ustedes como la información que esté en la página del CECITOS y después tendrán su primer junta de este grupal en esa primer junta grupal va a haber una elección del padre tutor en esa junta de padre tutor bueno en esa junta se va a elegir el padre tutor ese padre va a estar a cargo del grupo ese padre lo voy a tener yo en un grupo de tutores y él estará a cargo de enviarle la información porque va a ser complicado estar en comunicación con los mil y tantos papás que van a hacer de nuevo ingreso entonces para eso se hacen este tipo de canal de comunicación estos grupos precisamente para que les llegue la información y tengan un poquito de respuesta y de apoyo ok papás permítanme este lo que si les estoy compartiendo lo del sendero seguro ahora tenemos este programa del sendero seguro que precisamente está hecho para que en el primer estoy un poquito este pues contenta de que estamos ya en en clases presenciales el trayecto de la escuela hacia el metro está un poquito pues solo se hace un programa del sendero seguro que se lleva con la participación de ustedes papás es un solo día el que deben de ir por dos horas y media cada semestre por favor papás es bien importante que participen esta semana se empieza el sendero y se empieza con el grupo uno de cada semestre el grupo uno de primer semestre el grupo uno de tercer semestre y el grupo uno de quinto semestre si es súper importante siendo que no van a estar todavía este pues asignados los papás de esta de este primer grupo si les pido la participación de los papás del grupo uno asistan tienen que llegar al plantel llevar una credencial o una identificación se tienen que registrar se les va a dar un chaleco un gafete de ubicación porque los gafetes de ubicación ya tienen el lugar donde van a asistir este pueden llevar es bien importante que lleven un silbato para que puedan si hay alguna situación silbarlo tres veces y de esa forma el papá que está al lado también ya sabe que tienen una este que necesitan apoyo importante que lleven también su cubrebocas por favor eso no se les puede olvidar ahora ok les voy a dar las recomendaciones para los alumnos como les digo si es importante que asistan no les dejemos todas las autoridades pero si también es importante que les den estas recomendaciones a sus hijos por favor no salir solos del plantel siempre acompañarse con varios alumnos aunque todavía no se conozcan pues que hay de los compañeritos del salón o si ven un grupito de chicos que van saliendo que se peguen a ellos o sea que se vayan junto con ellos no vayan solos por favor no llevar los audífonos puestos ni llevar el celular en la mano ir atentos observar quién va cerca de ellos estar alerta si ven dos o tres veces a la misma persona en un mismo trayecto no es coincidencia ¿verdad? avisar en la oficina o al oficial más cercano y no separarse de sus compañeros hasta estar seguro hay un en el metro este toreo hay una oficina también en donde pueden reportarse si hay alguna situación por favor chéquenla tratar también de no usar un celular en la calle por favor papás eso díganles a sus hijos porque todos van con el celular en la mano e incluso mandando mensajes o sea no están atentos a lo que está pasando alrededor tampoco que lo lleven en el servicio público ¿verdad? ahí usando avisar a sus padres que ya llegaron a la escuela cuando ya están dentro del plantel y avisar cuando van de regreso antes de que salgan del plantel que no estén avisando en el camino si por alguna situación les pasa ven algo o alguien bueno sienten un poco de peligro que griten fuego si se sienten en peligro eso es bien importante ahora si por alguna razón alguien los quisiera jalar que se tiren al suelo por favor no va a ser tan fácil moverlos si están en el suelo porque se hace más pesado el cuerpo entonces es más complicado moverlos y también la recomendación de que porten un silbato y si por alguna razón sienten algún peligro peligro perdón que lo silben tres veces eso es bien bien importante papás ahora se implementa la operación mochila el ingreso y el interior del plantel si es importante papás esta revisión pero también la recomendación que los papás hagan operación mochila en casa hay que prevenir antes que lamentar pero también para qué les va a servir esta revisión mochila tanto van a revisar si los chicos están trayendo cosas que no deben y la otra revisen sus cuadernos sus libros de esa forma se van a dar cuenta si están asistiendo al plantel y entrando a clases o nada más asistiendo al plantel no es lo mismo papás entonces estén al pendiente de ellos por favor ahora como ya les habían comentado este contamos con donativos los donativos quedamos con la inscripción bueno como ya lo checaron se pueden hacer muchas cosas y grandes para pues un beneficio importante para los chicos en este caso pues la planta purificadora ayuda hasta para la economía de los papás ¿verdad? ¿por qué? porque ya no van a gastar 10 pesos o 15 pesos en una botella de agua simple de ahí la pueden ir a llenar no son bebederos es una planta purificadora donde tienen que llevar su botellita para que la puedan llenar también están los donativos que se hacen en especie que con eso se han llevado este pues a cabo la adquisición por ejemplo de estos semáforos que son precisamente para revisión aleatoria al ingreso del plantel también han llevado los papás chalecos se han donado en algunas ocasiones radios este portar bueno unas tarjetas que se les dan a los chicos de nuevo ingreso también se les han dado bueno se han juntado varias cosas anaqueles se han dado muchas cosas también en especie entonces esa es la otra parte de donar en especie ok papá sí es importante también se han donado en algunas ocasiones unos vestidos folclóricos o sea bueno hay infinidad de formas de donar y también en carreras se han llevado a cabo algunas donaciones hay que establecer actividades horarios para los papás es importante ¿por qué? porque estaban de vacaciones inician en clase y que hagan sus tareas actividades este no tan tarde despiértelos o pónganle la alarma y que ellos pues empiecen a despertar solitos no precisamente hasta que uno les va a hablar y súper importante papás que desayunen o coman antes de asistir al plantel los chicos van con el estómago vacío entonces sí es importante que coman algo también en la escuela hay actividades deportivas y culturales que es importante que se inscriban si pueden y si quieren no es algo obligatorio papás no es algo que les cuente como calificación para sus actividades curriculares son extracurriculares o sea no son obligatorias eso es bien importante que también lo tengan en cuenta que las quieren aprovechar porque hay varias actividades deportivas es súper importante y qué bueno y las actividades culturales también pero que sepan que no es algo obligatorio ok también como ya mencionó la maestra Yuriko está el taller de desarrollo familiar que es súper importante que se lleve a cabo si quieren participar y poder guiar a sus hijos un poquito y entenderlos más pues sí sería importante que asistan a ese taller para padres como ya hemos explicado papás esta situación que nos ha estado llevando pues de esta pandemia pues sí hemos experimentado pues muchas situaciones emocionales con nuestros hijos pero es importante no el qué está pasando sino cómo manejamos las cosas y cómo aprovechamos determinadas situaciones por favor papás es bien importante estar al pendiente de nuestros hijos lo importante es buscar alternativas si hay alguna situación que les está afectando hay apoyos en la escuela como ya también se los comentaron los apoyos psicológicos que también están de nuestros psicólogos del plantel para el turno vacutino y para el turno vespertino no esperen a que se agraven las cosas papás entonces aprovechen lo que se está dando en el plantel como ya escucharon hay asesorías hay este apoyo también de de red de género aquí es acercarse un poquito yo sé que ahorita es mucha información pero es importante que tomen nota a veces en algunos puntos para que precisamente tengan todo esto a la mano como ya también ya les comentaron cuando les asignen su grupo o cuando les digan que turno están y todo importantísimo que entren desde el inicio junto con sus hijos al SAES que estén al pendiente de ellos para que tengan pues unas calificaciones buenas hay que checar que entren a clase que entreguen actividades y para qué es esto para que precisamente tengan buenas calificaciones y en tercer semestre puedan escoger carrera recuerden que entre mayor promedio son los primeros que van a tener oportunidad de elegir la carrera también para que al concluir su bachillerato puedan entrar a la superior porque como ya les dijeron realmente es bien importante tener como mínimo siete de promedio para que puedan acceder precisamente o tener oportunidad de estar en lo superior hay muchos chicos que ya pasaron su examen para la superior pero tienen 6.9 de promedio por lo tanto no pueden tener esa oportunidad de ingresar a la superior y pierden esa oportunidad papá súper importante de verdad estar al pendiente de ellos hay un taller de sensibilización y concientización no pueden asistir todos los papás ahí estaría sería más conveniente que asistiera el papá que quede a cargo del grupo y que de esa forma a los demás papás les pueda compartir la información ya si se pudiera llevar a cabo de otra forma pues se les estaría compartiendo también esa información o se estaría buscando la forma de que se lleve a cabo esto papás por favor les voy a poner un video si es bien importante que le pongan un poquito de atención si están al lado de sus hijos por favor abrácelos y que sepan que nosotros como papás hacemos la diferencia en casa no esperemos a que los demás hagan las cosas por nosotros había un niño el niño y los clavos había un niño con muy mal carácter su padre le dio un saco de clavos y le dijo que clavara uno detrás de la puerta cada vez que perdiera el confort el primer día clavó 37 clavos pero durante las siguientes semanas se desgobó y día a día disminuyó la cantidad de clavos que debía clavar había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos finalmente llegó un día en el que ya no necesitó clavar más clavos su padre lo felicitó pero le pidió que a partir de ese momento quitara un clavo por cada día y no perdiera la paciencia finalmente el niño pudo decir a su padre que los había quitado a todos el padre llegó al niño hasta la puerta y le dijo hijo mío te has comportado muy bien pero mira todos los agujeros que han quedado esta puerta ya nunca será como en paz lo mismo ocurre con las personas cuando discutes con alguien y le dices palabras sencillas puedes clavar un cuchillo a un hombre y los respetar pero siempre quedará una herida una herida provocada con la palabra hace tanto daño como una herida física los amigos son joyas caras de encontrar están listos para escucharte cuando tienes necesidad te sostienen y te abren su corazón tú eres amigo y me siento honrado discúlpame por favor si alguna vez he dejado como les digo papás abracen a sus hijos si están cerca guíenlos acompáñenlos motívenlos cuiden las palabras que les digan porque después ya nada es igual fortalezcan su autoestima eso les llevará a lograr las metas que se propongan sabrán cuidar de sí mismos y de la misma forma sabrán guardar de su integridad cuidarán a otros también de esa misma forma se abrirá el respeto ante todo es súper importante fortalecer la autoestima papás por favor no responsabilicemos a los demás esta es una responsabilidad que tenemos como padres de familia guiemos a nuestros hijos estemos al pendiente de ellos antes que nada como les digo abran el sáez con ellos también la clave corrijan este o pongan el correo que les corresponde no estar al pendiente no significa hacer las cosas por ellos o acompañarlos no significa hacerse uno responsable de la responsabilidad de ellos dejemos que se responsabilicen ellos pero guiémoslo con amor muchas felicidades papás muchas gracias y bienvenidos muchas gracias señora Karina no sé si está compartiendo algo cómo está ahí está ya muy bien excelente pues bueno papás mamás muchísimas gracias vamos a ir al cierre de esta de esta sesión yo sé que hay muchas dudas hay algunos comentarios es normal somos nuevos queremos saber todo queremos averiguar todo pero no se preocupen poco a poco van conectando si los jóvenes entregan una documentación son los chicos ya ya los chicos son los que se deben de acercar son los jóvenes los que deben de dar su documentación ya papá y mamá ya no deben de estar dentro del plantel entregando una documentación ya la actividad la hace el joven las últimas recomendaciones preguntaban sobre el sendero seguro sobre el cuidado afuera del plantel pedimos los apoyos a seguridad ciudadana a través de la ciudad de México y del estado de México y a través de lo que es el municipio de Naucalpan se busca tener este apoyo de seguridad a través de esta ruta pero también necesitamos que se sumen ustedes como papás y mamás a este cuidado en el sendero seguro la ruta más común sí es de la escuela toreo pero las rutas pueden cambiar hay legría hay plaza toreo lo más importante es vigilar observar y enseñarle a los jóvenes a observar su contexto papás mamás muchísimas gracias antes de cerrar me voy a permitir cederle la palabra a nuestro director al maestro de educación Pedro López para que demos el cierre de esta reunión maestro adelante el micrófono escucha muchísimas gracias madresa Miroslava pues padres de familia vean ustedes la grandeza de esta institución que sus hijos orgullosamente con su capacidad con su talento con su esfuerzo en ese acompañamiento que ustedes tienen con ellos que bien refería a la maestra y bueno todos la señora Karina y todos los funcionarios aquí presentes en ese acompañamiento que le debemos hacer al hijo han ingresado ahora lo más importante padre de familias yo los invito que nos sumamos a este barco Cheyenne es la identidad de nuestro CECIT somos Cheyenne es territorio Cheyenne cada vocacional tiene su su identidad vamos a echar unos ejemplos Boca 4 por ejemplo son los jaguares por ahí Boca 10 los osos nosotros somos Cheyennes Boca 2 ¿a qué me refiero? que ahora es importante que nos sumemos a este barco todos en ese camino en ese navegar en el transcurso académico que sus hijos van a estar 3 años aquí y al final padres de familia con todo el excelente cuerpo directivo lleguemos a buen puerto al final con un solo objetivo la formación de buenos seres humanos y sobre todo grandes profesionistas que estén preparados para la vida para triunfar y sobre todo para atender tantas dolencias de esta sociedad de este México que requiere a estos politécnicos padres de familia acompáñenos en este camino no nos dejen solos por favor hay una frase muy importante por ahí de acompañamiento dicen que como las dos no hay dos pues bueno hay que hacer que valga esa frase hay una frase en el politécnico muy importante que dice la técnica al servicio de la patria ahora padres de familia ustedes como padres de familia ya politécnicos pertenecientes a esta familia pues vean esos colores guinda blanca la chamarra el escudo el autobús la escuela y cuando los vean vibren siéntanlo pero que creen sean dignos de representar estos colores porque tenemos un objetivo muy claro y muy noble que es transformar seres humanos en beneficios de un país por eso yo agradezco todo el apoyo de estos directivos de veras muchísimas gracias yo me quito el sombrero como dicen allá en mi pueblo directivos por ese gran trabajo que hacen ustedes por ese compromiso por esas horas de desvelo es excelente que trabajo que ustedes llevan todos los que están aquí presentes que comparten este foro conmigo de veras muchísimas gracias ustedes están trabajando para transformar un país están trabajando con seres humanos y el mejor orgullo y la mayor satisfacción que se deben de llevar es cuando un estudiante les dice gracias gracias porque soy una persona de bien soy un profesionista que está abonando para los objetivos personales familiares y sobre todo para México padres de familia no me los dejen solos pero tampoco es diferente ayudar apoyar ayudar es hacerles todo aquí hay que apoyarlos hay que acompañarlos hay que platicar pero necesitamos jóvenes que sean estudiantes del CESIC2 independientes responsables autónomos y ya tienen que hacerse cargos como bien decía la maestra Miroslava de todos sus trámites de toda la cuestión organización el levantarse temprano el desayunar el trasladarse organizarse todo todo porque van a llevar unidades de aprendizaje en tercero cuando toman las especialidades bien referir a la parte académica van a llevar unidades de aprendizaje donde requieren resolver problemas y si no pueden resolver los propios pues se va a complicar la situación ¿no creen? entonces en esa problemática en esas áreas tecnológicas es mover maquinaria resolver conflictos problemas entonces el estudiante tiene que tener esa capacidad de poder atender y ser responsable y autosuficiente dejenlos que barran dejenlos que hagan su cuarto dejenlos que atiendan sus responsabilidades un solo favor no me los manden con una torta de tamal nada más en las mañanas de favor bien alimentados apóyenlos denles un espacio para estudiar no los pongan a cuidar al sobrino al hermanito menor y que no me estén estudiando con la tele prendida hay que dedicarse al 100% es una carrera fuerte físico-matemáticas pero si están aquí es porque son los mejores padres de familia el instituto politécnico nacional y el CECID 2 les da la más cordial bienvenida les recibe con los brazos abiertos y tenemos una misión esa misión se llama formar transformar en seres humanos y profesionistas a sus hijos muchísimas gracias el próximo sábado nos vamos a ver ya de manera presencial sé que hay bastantes dudas ahí está la información oficial que todos los directivos aquí presentes ya les informaron pero ahí en la página está la información y si no pues bueno el día sábado vamos a tener la oportunidad de dialogar de platicar reafirmar algunas temáticas y el día lunes por aquí nos vemos tempranito los del turno matutino y en la tarde pues aquí estaremos recibiéndolos a los del turno mespartino pues excelente día bonito fin de semana a darle con todo porque a partir de lunes este barco se empieza a mover en beneficio de sus hijos muchísimas gracias gracias por estar aquí por este tiempo directivos nos vemos el lunes bonito fin de semana gracias es cuanto hasta luego gracias maestro y nada más atendiendo las últimas dudas que están saliendo maestro preguntan que es el SAIS el SAIS es un sistema de administración escolar que es el que controla toda su trayectoria escolar a través de un registro administrativo es en la plataforma que ustedes van a poder consultar sus evaluaciones durante toda su trayectoria académica sus datos personales todo y está a cargo del departamento de gestión escolar entonces no se preocupen hay que entrar a la página lean los tutoriales están ahí ya los tienen vuelvan a ver el video con todo gusto hay que dedicarle el tiempo necesario el día de hoy para aquellos que perdieron su credencial institucional no hay ningún problema imprimen su hoja de datos que les arroja este sistema que es el SAIS y con todo gusto podrán ingresar el día lunes papás no nos asustemos mamá vamos a iniciar esta semana con toda la actitud lo decía nuestro director y entonces pues ya nos veremos el próximo lunes ya sea en la mañana o en la tarde a todos nuestros directivos a nuestros jefes de departamentos maestras madre de familia muchísimas gracias por estar esta mañana papás y mamás alumnos de nuevo ingreso felicidades por ser politécnicos felicidades por acompañarnos esta mañana fue un gusto y un placer estar con ustedes nos despedimos de ustedes pero nos vemos muy pronto el lunes día 5 de septiembre hasta luego papás maestros hasta luego bye listo listo